¡Suscríbete al canal! Un saludo aquí de nuevo Kakaroto Y bueno mis queridos amiguitos Ha llegado el lunes, de vuelta el tiempo pasa muy rápido Y cada rato estamos en lunes, lunes y lunes Y bueno, tenemos show de sponsor El día de hoy Hoy vamos a tener un lindo mapa, un lindo mapa como siempre Hacemos el esfuerzo de desarrollar un lindo mapa Aunque esta vez nos ayudaron, nos ayudaron el amigo Paravox Ha diseñado este mapa En gran parte, le dimos un par de Recomendaciones, no mucho más Y ha quedado un lindo mapa, tiene tres factores El mapa, el mapa se quema Es decir que se reduce tipo Battle Royale Hacia el medio Es requisida Si tu rey muere, pierdes Y nace la leyenda El dios cerdito Vamos a tener el celdo más ultra mega Poderoso del mapa en la mitad Justo donde se resuelve la partida En el minuto 50 Ahí tendremos al dios todopoderoso Cerdito, así que bueno, vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa ¿Qué onda María José? Hola Josecito Guispe Dieguito, ¿Cómo vamos? Martín Guzoni, ¿Cómo está todo el mundo? Hola Sofía, hola a toda la gente Saludos de Arequipo Perú Saludos a todos los parceros que se van sumando por ahí Recuerden ir dejando ese pulgar arriba Por favor Por favor, por favor Recuerden ir dejando ese pulgar arriba Recuerden que el juego justo hoy Salió una actualización Actualicen por favor el juego Y activen sus mods Es una recomendación que se les da Los sponsors que van a jugar el día de hoy Recuerden que después de cada actualización Los mods del juego los quita Tienes que ir a activarlos de vuelta a todos O te vas a llevar la sorpresa De que cuando intentes jugar No tienes ningún mod puesto Y vas a jugar peor de lo que ya eres Y eso no es nada agradable Así que ya saben amigos Ya saben Activar ese mod Activar esos mods Actualicen el juego Sálganse ni vuelvan ni entren Actualicen el juego Porque ha habido un parche hoy Que la verdad no sé ni que tiene No sé ni que tiene Vamos a ver que Que carajos Creo que no trae mucho O si habrá traído algo La verdad que no lo sé Vamos a ver Vamos a ver que dice El parche de hoy Nuevo evento cooperativo Dos nuevas campañas cooperativas Uy Saladino Sos buena Combate a muerte Clasificado en el lobby personalizado Vea pues Corrección de forma de texto A ver si hubo algún equilibrio No me he percatado Que haya habido Algún equilibrio Algún parche de equilibrio Vamos a ver si hubo algo Ustedes quizá ya lo leyeron Yo todavía no Ay, ay, ay Perdónenme De hoy es el 14 de febrero Completa las tareas de juego Tres, tres, tres Mantener Guardar para siempre Juego Estabilidad de rendimiento Audio, gráficos Interfaz de usuario Teclas Cómo se juega General Por ahora Solo campañas En el Arabia Aumenta la posibilidad De generar un mapa Con una elevación más baja Ok Los pastores Ahora aparecen Entre 18 y 24 Mosaicos Lejos de los centros ¿Qué? Se agarraron múltiples temas Visuales por el mapa Bueno Lois y matchmaking Combate a muerte Clasificado Ya está disponible En salas personalizadas Nuevo botón Equilibrar equipos Para ayudarlo a equilibrar Sus equipos En los vestíbulos Personalizados De Teatmash Los jugadores Ahora pueden aceptar Invitaciones a un lobby Cuando están en matchmaking Clasificados Los mensajes Parece que no hubo Grandes Al menos de equilibrio No leo Jalieron una Mane mierda Editor de escenarios Se solucionó un problema Los centros de manelina Tan 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 La mierda Creo que no Al menos no veo Equilibrio de juego ¿Ustedes leyeron algo? No No veo que hayan Equilibrado las civis O sea que no hay nada Demasiado relevante ¿No? Hay un mod Que mande a un aldeano A construir casa Cuando se va A llegar al límite ¿Qué tal mis amigos? Los manquitos ¿Cómo estamos? Gracias al parce Tujano Dicen por acá Buenas noches El amigo Estequita Hoy está solo Creo que la diana No vino a trabajar O llega tarde Hay que despedir a la diana Buenas noches Un poco tarde Pero siempre para ver Bueno está súper temprano La verdad Buenísimas noches Buenísimas noches A todo el mundo Parece que no hubo equilibrio Parece que no hubo nada raro Ni el rankeo Tampoco vi nada raro Así que Creo que el juego Sigue más o menos igual Más o menos ¿Nerfearon el poderío De la aztequita? No El azteca sigue siendo Ultra poderoso Salud Mario Creo que nunca He jugado a hoy Pero me encanta Como casteas Y la comunidad Que formaste Muchas gracias Pablito Sí te agradezco Un montón A ver ¿Cómo está el tema Del rank Ahora mismo? ¿Cambió algo? Yo veo Es como mi juego Raro La tipografía La letra del juego La veo súper rara No sé Algo Algún mod Algo raro Hicieron O no sé Si lo hicieron así Pero bueno Guerras imperiales Están en rankeo Los mapas Para rankear Siguen exactamente Los mismos En equipo También No sé Qué Qué habrán hecho Pero no veo Nada diferente ¿No? Recuérdense Activar los mods Es verdad Los que van a jugar El día de hoy El show de sponsor Activen sus mods Activen sus mods Actualicen el juego Hoy salió parche Horrible salió la letra ¿Cierto? Yo lo veo bastante feo El juego como que Lo disminuyeron En el tiempo Y ahora veo Algo como Plata y oro ¿Será que Cambió el rankeo? ¿Por qué? A ver Eso está raro Ah Ahora hay rank De combate en equipo Ok Veo algo Como unos simbolitos De plata Y oro ¿Será que cambió algo? No lo sé Hay unos en oro ¿Quiénes tendrán oro? Logro ver sus ratas 1700 ¿Será que Colocaron las categorías Por rank Un 1900 Como un Interesante Los 1000 Tienen plata Y a ver Parece que van a implementar Sí Parece que van a implementar Como medallas En el rankeo Porque ahora veo Plata Oro Y Miren Chequen esto A ver si se puede ver No sé si lo ven No lo ven A ver A ver Mira Los ratas más alto Tienen una medalla De oro A ver si estoy en lo cierto Esta medalla Dice que es un automash De alto rango No Pura mía Wilfredo Me llamaría Más la atención Rankear Y jugar Sería Estaría bueno ¿No? ¿No les parece? A mí me parece que sí Estaría bueno Un sistema de rankeo Donde sea plata Oro Y toda esa vuelta Creo que llama Un poquito más La atención Para rankear ¿No? Ese mapa ¿De qué trata? Bueno ya lo van a ver 1500 Antes que sí Hoy van a hacer saludos Desde Titiribí Antioquia Hoy tenía rastro Sin escuchar ese Titiribí Hola Mario Olvidé a escribirme Aún puedo Solo Premium Mi querido amigo Roro You know My friend Si eres Premium Puedes jugar Si no Pues ya es un poquito tarde Pero bueno Ahora solo me dirán manco Sino también tendré Quien me lo demuestre Ahora no te dirán manco Sino pinche Bronce Pinche bronce Pinche men de bronce Ahí manco de bronce Te van a decir Ahora vamos a hacer Mancos de bronce ¿No? Para que se ha actualizado El temilla No habrá murallas locas Del amigo Rorito No lo sé El amigo Roro Se enloquece Y sube el sponsor A Premium Y después juega Hace lo que le da la gana El tipo tiene plata Mira mi suscripción Para ser verdad El amigo Wilfredo Tenía rato Mira Yo no sé cuántos años Lleva Wilfredo Y se hace sponsor Una vez Cada 12 meses Ahorito Con Castea Con Nacho Blitz Por acá Saludos Mario De Argentina Hola Luis Ibarra ¿Cómo estamos? Hola ¿De qué onda Mario? Creo se creó un mapa Al estilo del difunto Mod Battle Royale Sí más o menos Pero más divertido Yo lo creé mejor Que el Battle Royale original Así que ahí estamos Bueno Cuando la sala Cuando la sala está lista Señora Azteca Pásame la ID Por favor Orgulloso manco De aluminio Acabo de ser sponsor económico ¿Cómo entro al Discord? Escribe exclamación Discord Y te funciona ¿Cómo que no? El más fiel soy yo Dice Marito Gutiérrez Bueno sí El stripper sí Aztequita sería sin sella Caballeros de bronce Plata Yo creo que alcanzo a ser plata No sé Voy a rankear No sé Saludos desde Argentina Ahí está el link del Discord Que manda el amigo Pipe Ese link sirve ¿No? Me quedo sin pila Y aún estoy a cinco estaciones ¿A dónde carajo estaba Señora Diana? ¿A dónde estaba? Que no tiraba la Azteca hoy Va pero es un diamante ¿Será que? Yo creo que no Yo creo que va a ser Las tres categorías Por lo que vi Está en tres categorías Bronce, plata y oro Sí debería haber diamante Para los élites ¿No? Ahí está jugando el roro Igual anótate roro ¿No? Anótate y dialoga Con el señor Azteca La actualización Cagó la primera partida ¿Por qué? Ok Bueno todavía estamos a tiempo Todavía está Estamos a tiempo Pero sigue ahí Sigue trabajando Dieguito Gardona Gracias por sumarte Ya tenemos tres El roro actualizó Dieguito Gardona llega Así que deberían haber tres Pero bueno Andaba con el sugar De la Azteca Sí La Diana viene de ver a la Azteca Hola Mario Buenas noches Desde Lima, Perú Hola Jorge Arturo Saludos desde la Patagonia Argentina Yo de cartón Yo de cartón Puede pasar Oigan no Estamos lejos de los mil O sea cada vez que me siento cerca de los mil Puf Bajan un montón Ahora tenemos 965 O sea estamos a 35 sponsors A veces acá hacemos 30 sponsors En los shows Vamos a ver si hoy nos acercamos A esos pinches primeros mil Sponsiers Sponsiers A ver si lo logramos A ver si lo logramos Hola Marito Recién llegando Hola Omar ¿Cómo estamos? Buenas noches Saludos a todos Desde Bogotá Nicolás Marito Qué genial Estar en vivo Desde mi chamba La mamersía Se actualiza solo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tu muñequito va a ir evolucionando A pasar de los meses ¿No? La fuerza del manquillo Dejen jugar hoy No queremos partidas De los olvidados Dice Benjamín Háblen con la Azteca La Azteca está haciendo algo Para los que no han podido jugar Que puedan jugar Algo así me dijo el pinche Azteca Cambié el SSD Recién voy a instalar disco Y cambié el SSD Ok Qué bien ahí Ya dejó mi likeazos Muchas gracias Recuerden Vamos a poner esos 300 likeazos 300 300 pulgares arriba Y arrancamos Eh Es seguir random ¿Qué? No entendí Bueno Ya parece que se ha grabado la partida Por favor que nos notifiquen En el momento En el que puedan arrancar ¿Qué medalla le pondrán Al show de sponsor? ¿Ustedes qué dicen? Estoy hasta por donde te hospedas Estás en la mierda Entonces Estás en la re con chinchina Bueno ya veo el mapa lleno Creo que estamos ready Dale 14 a ese asunto Están arrancando Ya te etiqueté Ok Gracias señor Azteca Todavía los veo en sala Así que bueno En breves instantes Estaremos arrancando Con la primera partida Es un mapa multifuncional El del día de hoy Se quema Regicida Y Dios cerdito Va a estar bueno Hay premio para ganador Ah es verdad Josecito Quispe Ha dicho Uy ya me olvido cuánto Josecito Quispe Me ayudas a recordar Cuánto va a ser el premio Al ganador de ganadores Hoy va a haber Un ganador de ganadores Del show de sponsor Así que bueno Hasta que hora te puedes anotar The Wolf Si eres premium Te puedes anotar A cualquier hora Bueno a menos de que ya sea La última partida Pero Si no eres premium Temprano Tempranito El Dios cerdito 20 dólares Ok El ganador de ganadores Del día de hoy Del show de sponsor Se va a llevar 20 dólares Para la casa Ser sponsor Cuesta 3 dólares El mes O sea que si llegas a ganar Hoy Ya fue Ya la hiciste Jugaste Ganaste Etcétera Etcétera Así que Ya arranca la partida Dicen por acá Ok No vamos al lío Vamos a ver Qué pasa señores Vamos a ver Qué pasa ¿Qué nivel Son los primeros En jugar Mancos 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 Como 800 Una mierda Están bien 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 Manquitos ¿Para qué le puedo decir mentiras? Están bien Mancos Bien Manquillos Así que vamos al lío Vamos a ver qué pasa Ya tenemos 3 sponsors El día de hoy Vamos con buen ritmo Recuerden que hay que llegar a 15 Para que tengamos El show de sponsor en 8 días Y vamos al lío Vamos al lío A ver qué pasa El mapa ha sido diseñado Por el amigo Paravox Se ha esforzado un montón El tipo le metió detalles Por montones a la partida Mario Siempre que me queda tiempo Para volver a jugar Me da pereza Termino haciendo algo más No mames Me dijeron cartona Pero qué pasa Pero con lo seco Hay que hacer un torneo Relámpago ¿Te imaginas? ¿De qué? De micromanía O algo por el estilo El Kenbar se salió A ver No me entra la partida Parece que no va a poder entrar A ver Gracias por casteos Casteo de Mancos A la matías Me sorprende Que no me tocará ahorita Y si olices Es el que hay mucho banco Otra vez Kenbar ¿Se puede participar De sponsor normal hacia arriba? Llega El dedito tiene la razón ¿Alguien dropeó? Vamos a ver Si dropea a alguien Y es uno solo Vale, mandada Hay que seguir jugando No No hay nada que hacer Hay que jugar A ver Nos fuimos Lástima que en el Capture Age No vamos a poder ver Todos los detalles Que le ha puesto al mapa Nuestro querido amigo Uy, esto es mala idea Malísima idea Lo malo de los que juegan De primera Es que se tienen que comer Se tienen que comer Todas las cagadas iniciales Vamos a ver Qué hacen Hay varios detalles Importantes No voy a decir Nada al respecto Del mapa A ver si son Lo suficientemente listos Como para jugar Hay un monje Y una catapulta Vamos a ver Qué logran hacer Esto es malísima idea Van a ver en un instante Por qué ¿No? Dígame perdí porfa F por el Kenber El Kenber Dopeo No sé Acá todavía está vivo El amigo Kenber Pero según dicen Derropea Gremías ¿Quiénes juegan? Gremías El cacique Yarit No entiendo nada Ok Está muy bien Estratosférica Que ya podía haber jugado Hace muchos shows de sponsor No había entendido Que el ranked Era solo para los torneos Cheguen algo Les voy a explicar el mapa Rápidamente ¿No? Ven ustedes Las banderas Las banderas Demarcan las zonas Esta de arriba La primera parte del mapa Es la zona número uno El mapa se va a ir quemando Por zonas El logo molesta la puntuación Es verdad El logo no tengo que ponerla en esta Ahí cuadramos todo Gracias Ok Ahí estamos Esta es la primera zona Las banderas La segunda zona sería esta Mira que las banderas Van demarcando Van demarcando Tercera zona esta Cuarta zona esta Quinta zona esta Sexta zona esta Y séptima Donde está Este señor Este señor Debería llamarse Dios jequeador O Dios cerdito Lamentablemente El Capture Ace No está preparado para eso Pero si ustedes quieren confirmarlo Vamos a pasarnos al No pasamos al juego Y van a ver Que se llama El Dios Cerdito ¿No? ¿Tiene vida infinita? Es un Dios entre dioses Van a ver Van a ver Más adelante Cuando entre en acción El Dios cerdito Es la hostia Las instrucciones del mapa Es verdad ¿No? El que creó el mapa Que es el amigo para Vox Dice que miren las instrucciones del mapa Y así van a poderlo entender ¿No? A los primeros que juegan Siempre les toca así A la mansalva Aunque yo le intento explicar el mapa Simplemente se va a ir quemando el mapa ¿No? El mapa se va a ir quemando por zonas Ojo al tiempo En el juego Los jugadores pueden ver el tiempo Lamentablemente el Capture Ace No lo permite No nos permite ver Pero ellos ya deben tener Como una señal ¿No? Una Una alerta De que les está diciendo El mapa se va a quemar en breve Si literalmente se quema O sea lo van a ver ¿No? Mario ese hombre Se le fue la cabeza Con ese good cerdo Yo le di las instrucciones ¿No? Tenía que nacer el cerdito Miren el poder Miren el poder de ataque Del cerdito jequeador La hostia Tiene 10.000 puntos de vida 100 de poder de ataque Y tiene escudo antiproyectil Y antiflechas La hostia O sea no lo mata nadie El cerdito Es un dios Es sencillamente un dios Por ser un dios es inmortal Bueno este man sacó la catapulta No me di cuenta como Este man rápidamente Sacó su catapulta Y ojo que Por algo le digo Que el mapa se quema Este tipo es muy de malas Ha salido a correr What the fuck Este tipo es muy de malas Porque su centro urbano Se está quemando Literalmente se está quemando O sea El mapa se va quemando De a poco Y así se va a empezar A quemar Todo el mapa A partir del minuto 5 Ya se quema Y va por tiempos No no puede La catapulta ¿Quién logró liberar La catapulta? Creo que solamente El morado Me pareció verlo El morado Liberó la catapulta Que es el amigo Hilario Aunque su centro urbano Valió bondad Ha liberado Ojo O que no sé Qué tan buena idea Es entrar tan temprano Por acá Es regicida esto ¿No? Recuerden que si llega A morir Por alguna razón El rey Pues vale bondad Se va a morir Literalmente El jugador Así que ojo Que esta historia Recuérdenlo Es regicida Esto es regicida Así que Cuidadito ¿No? Cuidadito Esto está De mal Está corriendo Mucho peligro Es buena idea Ir al medio No no Es buena idea Ir al medio Verdad No he puesto el sonido Gracias Es buena idea Ir al medio Del mapa Pero no sé Qué tan rápido ¿No? Mapita se empieza A quemar Empieza a echar humo La parte de arriba Se quema Todos los animalitos Mueren miserablemente Ese humo Debería moverse Y la candela También ¿No? Recordemos que El pinche Gapturage Toca como Activarlo Toca activarlo Que la candelita Se mueva Para que todo Ande al peluche Ahí está El mapa se va quemando De a de Fuera Hacia adentro El centro urbano De nuestro querido amigo Hilario Pues vale bondad ¿No? El primer centro urbano Hilario Pues vale bondad Ojo Y yo con los lodos Vamos yendo hacia adentro Oh El rey El rey debió morir De parte del amigo cacique ¿Dónde estaba el rey? Quiero encontrar El rey Del amigo cacique ¿Dónde está? Ah Qué hueva Es que para la Para la hueonada No hay nada ¿No? El buen cacique Le pareció muy buena idea Meter al rey Por la parte donde se quema El rey se quemó Y todo el mapa Del amigo El cacique Pues se murió Así que ya vieron No es buena idea Meter al rey A la parte En llamas Porque no se muere Instantáneamente Se quema Se va quemando El rey Se va quemando Y ya lo saben Lol No puedo avanzar A la de los castillos Bueno No tiene centro urbano ¿Cómo carajos Quieres un centro urbano? ¿Tienes nueve aldeanos? ¿Cómo mierda Vas a ir ¿Cómo vas a ir al castillo? Bueno Ya valió madre el primero ¿No? Ya aprendieron La lección Espero que nadie más Queme a su rey No es buena idea Echar hacia atrás Amigos No es para nada buena idea Lo acaba de comprobar El cacique de la junta Y bueno Vamos a ver A la señora Estratosférica ¿Cuántos aldeanos tienen? 27 para Mateo Ignacio Estos son los más mancos Recordemos que estamos viendo Una categoría Ultra manquitos No sé por qué ¿Qué es esta mierda? Mira Eso no es normal ¿Qué clase de centro urbano Es este? No me lo pregunten No me lo pregunten Creo que se le quemó La mitad No más Por acá el amigo Kembar Pues está bastante bien El Kembitar ¿Qué dice Josecito? Comenzamos con las jugadas únicas El morado finalmente entró Ojo que los cerditos Quequeadores están ahí El morado fue el único Que liberó su catapulta ¿No? Ah el azul también El azul también Está matando al cerdito Acá Mira que rata Matando al cerdito Metió una torre Bastante llamativa Los reyes Los reyes Los están por ahí Como si nada Los reyes Andan por ahí Como si nada Esperemos a ver Quién más va perdiendo Hay cerditos Jejeadores En el cuarto aro Aquí ya hay Cerdillos Jejeadores Varios liberaron La catapulta ¿No? El morado El morado El gris Y el azul Aparentemente Liberaron la catapulta Creo que eso Da una linda ventaja En la partida Estratosférica No saca al día Nos hace una buena Cantidad de tiempo Según parece El rojito Si viene Upeando bastante bien Ojo con el tiempo Que al 20 Al minuto 20 Se quema La segunda zona Y ahí comienza Una carrera Contra el reloj A ver quién logra Acá al medio La partida se cierra En la mitad del mapa ¿No? ¿Las catapultas Son de imperial? Si Son catapultas De imperial El cerdito Quejeador Ahí trolleando Un poquitito No, no les va a hacer Daño ¿No? No les va a hacer Mucho daño Ojo al rey Ojo al rey De Kembar ¿Pero qué hace por ahí Kembar? No Kembar No A la mierda El Kembar Ah Están así O sea Están jugando Con el rey Como si valiera Monda la vida ¿No? Esto hubiera podido Morir De parte del buen Kembar El primero En morir El rey Fue el cacique Yarito Yair Algo así Aquí está el rey De estratosférica También muy relajado Ahí como si nada Pasara Con sus reyes Y bueno Acá esta gente Ya está hasta reideando Con scout Vale madres Ya se están reideando Los amigos Jeremías Ya va matándole al día O sea O más bien El que reideas Down all time ¿Qué carajo significa Down all time Abajo Viejo tiempo Gracias 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 A ver que El rojo Decidió Abrir Scouts ¿No? El tipo El tipo Mandó Scouts Por todo el mapa Ojo que nos acercamos Al minuto 20 Y ahí se empieza O ahí se quema La segunda parte Del mapa Vamos a ver Quienes logran adaptarse Mejor y correr Uy se le metió Un cerdito Se le ha metido Un cerdito Quegiador El amigo López No se está dando cuenta Y le empieza El cerdito a dar Y no precisamente Consejos Le está metiendo La mamá La ataca Con la catapulta Increíblemente A la mierda Ojo con el rey De Kenbar El rey De Kenbar El rey De Kenbar El rey De Kenbar Kenbar Adiós Kenbar Adiós Kenbar Y bueno Creo que no van a llegar Muchos al medio ¿No? Aparentemente No van a llegar Demasiados al medio El Kenbar Paseó con ese rey Por todas partes Ha muerto Miserablemente Mira es que Los llevan a atacar Acá ¿No? El gris Está matando A los cerditos Quegiadores Está matando Los cerditos Quegiadores Con la catapulta El morado Parece querer Meterlo en problemas Ojo que ya estamos En el minuto 15 De la partida Ya hay dos muertos Acuérdate que es requisida ¿No? Es requisida Si tu rey Uy se le metió Se le ha otro Que se le acaba De meter El cerdito Quegiador El amigo Jeremías Y corra Papa Corra Y eso que no han Que ni se les ocurra Torear al dios cerdo ¿No? Que no se vayan A meter con el dios cerdo Porque la quegiada Que les mete Es de otro planeta A ver ¿Qué va pasando Por aquí señores? El cerdito Quegiador Se lo está llevando Este centro urbano Lol El centro urbano Yo vamos a ver Si lo puedo ¿Se puede corregir Si hago esto? Ah pero justo Tengo el amarillo ¿No? Se llevó el cerdito Quegiador Para la casa ¿Y ahora qué va a hacer? A ver No, no No se arregla Salió corriendo Con los aldeanos Y ahora ¿Qué carajos va a hacer? Está demasiado cerca Ojo Está demasiado cerca De la jauría De cerditos Quegiadores Y ya se avecina El dios cerdo Por ahí señores Se aproxima El dios cerdo Este medio Está teniendo Demasiado líos Con el cerdito Quegiador El amarillo Bueno El rojo Más bien Agresivo El tipo Con sus escobles Mató a la catapulta El dios cerdo Nuestro querido amigo El dios cerdo Está aquí En la mitad del mapa Dispuesto a Gigiarse A todo el mundo Acá ojo La guerra de catapultas Que el morado Y el gris Liberaron las catapultas Señores Estratosférica Dame un hijo Sí, es una nueva niña Que se ha sumado Al pool de jugadores De Age of Empires Parcero Ya eres sponsor Eres la hostia Diría Tocito Muchas gracias El que se haya hecho sponsor Ahí el amigo Mista Power Gracias por hacerte sponsor Ahí en Amazon Prime Con Twitch Con Amazon Prime Más bien Sobre el dios cerdo Que al final Los jugadores quieren arriesgar Vamos a ver Qué hacen con el dios cerdito Yo quiero ver Qué va a pasar Con el dios cerdo Él está dispuesto Ahí en su altar A jejear a todo el mundo Quiere matar a todo el mundo Ya van dos muertos Estamos llegando Al minuto 20 Ojo con el rey Ojito con el rey Que no tengan el rey Por ahí mal parqueado Porque se les quema Hasta el alma Cuidado con eso Pero es buena hora Para ir emigrando El gris ya ha entendido La dinámica Ya ha emigrado De esa parte del mapa ¿No? Este ya lo movió Así que bien por él Ya movió ese Ese rey hacia el medio Este lo tiene también Por acá El amigo Jeremías Yo juego con la presión Ojo al rey Ojo al rey Uy este man 22 de vida 22 de vida para el rey Ronaldo Uy Cristiano Ronaldo Mi señora me prohibió Jugar a Eich Déjala Déjala Es mala No te merece Déjala Si no te dejas jugar a Eich Aléjate de ahí amigo ¿Qué pasa al llegar Las aguas al dios cerdo? Ya lo van a ver Ya lo van a ver amigos Se está quemando ya Ojo que sí Ya efectivamente La segunda parte del mapa Se empieza a quemar Yo espero que las tostadoras Aguanten Tanta ojo a este man No El rey de Estratosférica Corre 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 Estratosférica Corre Con tu pinche rey Ale madre Diría el señor azteca ¿Cuántos más van a perder su rey? ¿Al amarillo qué carajo le pasó? Dice adiós pero Losh Es mi impresión El amarillo Lo único que tiene Es el rey Y dos aldeanos Todo le acaba de morir Bueno y van entendiendo Que no hay que quedarse En la parte del mapa Donde se queda Y menos con tu rey ¿No? Menos con tu pinche rey Debes quedarte ahí Ya han muerto tres Y eso que no ha llegado Al rey El dios gejeador No hemos llegado a él Pero ya han muerto tres Se quemó ya la segunda parte Creo que hasta el 30 Va la segunda ola de calor Buena idea Irte metiendo al medio Van a llegar casi en feudal No van a poder boomear En este mapa literalmente No se puede boomear Vamos a ver qué estrategias Van diseñando los jugadores A lo largo de la partida Pero creo que literalmente En el mapa No se puede boomear Una buena idea Es pushar Ojo que el cerdito se emputó acá Una buena idea Creo que es pushar a tu rival Y matarle al rey Creo que es bastante factible Matarle al rey No le está haciendo El cerdito Ojo que el gris Y está en castillos El morado Ojo con el rey Que está por ahí Valiendo madres Cuidado Cuidado con el rey El cerdito está quejeando El morado Qué mal momento Para que lo ataque No el cerdo Lo está quejeando Y justo le caen Un montón de jinetes No vale madres Y al señor azteca Le están dando Como a gata en balde De buen quesito Arqueritos En cantidades industriales El rey El rey Vale No lo ve O sea What the fuck Les valió madres El rey Va por los arqueros Va por los arqueros El mapa se va quemando De adentro hacia afuera Así que los jugadores Van a tener que irse Metiendo hacia el medio Cada vez vas Van a tener que ir Avanzando hacia la mitad Del mapa El gris le quejea todo El rey sigue ahí parado Creo que el morado No tiene ni la culpa No tiene ni la culpa El morado No tiene ni la culpa Tiene un aldeano Creo que no me vi Mandar a los mancos En la primera partida No me vi mandar A los mancos En la primera partida Pero la maldad Me puede Mi diablito Que está parado A mi oreja izquierda Me dice Mándalos 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 mancos Esos A los rates 600 Manda esos Por favor Mi diablito me lo dice Y no lo puedo Ignorar Y creo que No van a llegar Demasiados al dios cerdo No van a llegar Demasiados al dios cerdo Lo peor es que El morado sigue con vida No sé cómo Pero sigue con vida J López sigue ganando Ojo que nos acercamos Ahí a la hora De partida El rojo sigue creciendo Se ha mudado ya Al tercer anillo El rojo viene bien El rojo lo viene Haciendo bien ¿Qué estrategias usarían Ustedes para este mapa Gente? ¿Cómo lo jugarían? ¿Cómo jugarían este mapa? Los anillos Son bastante rápidos Por lo que No es para nada Buena idea Esperar Nada Si avanzas muy rápido A los anillos Te vas a enfrentar A una horda De cerdos Figiadores ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer acá? Mira a este cerdo Le está haciendo un hijo Cinco aldeanos Y va por la cesta Cesta aldeana muerta Le va a matar todo Al pobre Down all time Le va a matar todo Absolutamente Está valiendo madres Esto gente Está valiendo madres El cerdito de Down time Le va matando todo El morado sigue con vida Pero creo que le queda El rey Y pare de contar Mira esto ¿Dónde tiene el rey? Ni siquiera sé Dónde tiene el rey Es lo único Que tiene con vida El morado El pinche rey Porque el gris Lo ignoró Ah, míralo acá Ahí está Lo está persiguiendo No, se van a acercar Demasiado No Al dios cerdo No Qué rata El morado acaba De llevar a los jinetes Hacia el dios cerdo Ojo de si el dios cerdo Se percata de esto A la mierda Por suerte El dios cerdito Se queda Lol El morado es muy astuto Pasa Pasa al pie Del dios cerdo El dios cerdo No se movió demasiado Está tranquilo Solamente metió Un trompazo Y ya fue ¿No? Creí que iba a empezar A perseguir a sus jinetes Y iba a valer Madre esto Pero no El dios cerdito Solo Utilizó una pequeña porción De su ki Para destronar O matar a ese jinetito ¿No? Así que ojito Esto es lo O sea Uno Este tipo de cosas No se me ocurre nunca O sea No se me ocurre nunca O sea Uno crea el mapa Y dice No, no No hay manera De que rateen el mapa Míralo a Hilario Míralo a Hilario El dios cerdo El dios cerdo No ataca a su rey El dios cerdo No ataca al rey Por ende Lo manda a cuidar O sea Vale madre Ellos siempre van a encontrar La manera De ratearnos el mapa No, no hay manera ¿No? No hay manera Nos van a ratear el mapa Sí o sí Se ha liado con el dios cerdo Y el dios cerdo Ahora le protege a su rey Vale madre Diría el señor Y creo que ya se acerca El siguiente anillo Efectivamente Jota López Ya está corriendo Hacia el medio Hay algunos que están Entendiendo el mapa Y van corriendo al medio El morado es tremenda rata Y paró el rey Al pie del dios cerdo Para no perder miserablemente Y bueno El azulito va avanzando Los jugadores Han entendido la dinámica Y ya van migrando Conforme va a pasar del tiempo Así que bien por ahí Algunos van aprendiendo Un poquito la lección El que va ganando Por ahora es el azul Pero van a llegar Súper cortitos Al minuto 50 Repro del morado Creo que esto es Mancos contra cerdos Aquí Esto no es un Todos contra todos Son manquitos Contra cerditos Que quedaron Al pobre Jota López Los cerdos le están dando Hasta los cocodrilos Hasta los cocodrilos Se han sumado al festín Tiene que traer A su caballería Para matarlo Pero ha perdido Todos los aldeanos De ahí Tiene 22 aldeanos 13 y 47 O sea Esta gente a duras penas Está llegando con vida Al centro del mapa El amarillo sigue El amarillo tiene Dos aldeanos Dos scouts Y el rey Dos aldeanos Dos scouts Y el rey No tiene absolutamente Nada más Se viene bien parado Jota López Llegar con un ejército Importante A la mitad del mapa Es bueno En el centro del mapa Solamente van a tener Dos minutos Para sobrevivir Ya la ola Se está quemando Todo se quema La parte externa Del mapa El mapa se va quemando Se va reduciendo El azul ya migra Hacia el interior El azul es el mejor Posicionado Económicamente Hasta ahora ¿Podrán llegar Al dios cerdo? Pareciera que no van a llegar Esto parece un mapa De alta dificultad ¿No? Parece un mapa De alta dificultad Para nuestros queridos Amigos manquitos Este man tiene Una buena caballería Se postula como posible Ganador el amigo Jota López Vamos a ver Si el azul Logra hacer algo Se acaba de encontrar Con un cerdito Jejeador Se acaba de encontrar Con ese cerdito ¿Por qué le dispara? Este es un cerdito normal Como único roncho Y el cerdito jejeador Es este Este es el poderoso Cerdito jejeador Al llegar al cuarto anillo La cosa se complica Minuto 32 de la partida Y con el castillo Pues puede matar El cerdito es re áspero ¿No? ¿Le vale mondar El castillo? El cerdito Va por los aldeanos ¿No? ¿Le vale madres? Mira ¿Al cerdito Le vale mondar El castillo? Bueno, bueno La última aldeana Se logró salvar ahí Castillito Va hacia el medio De parte del amigo Downtown Lo va metiendo Más hacia el medio Se va acercando Ya en este En esta ronda En este pedazo No hay cerdito jejeadores Pero está demasiado cerca Al dios cerdo El morado se mantiene con vida Gracias a la misericordia Del dios cerdito Que está parado En la mitad del mapa Hay cuantos Composibles Se murió el gris A la mierda ¿Qué pasó? Espera, espera, espera No vi eso No vi cómo carajo Se murió el gris ¿Qué carajo le ocurrió? ¿Qué fue esto? El gris Era uno de los más opcionados A ganar ¿Cómo murió? ¿Dónde murió su rey más bien? A ver ¿Dónde anda el rey? ¿Dónde anda el rey del gris? ¿El rey del gris? ¿Dónde carajos anda? A ver Espero no lo haya dejado atrás En una parte donde se... No... Pues sí Se le olvidó algún detalle Muy importante A nuestro querido amigo Jota López ¿No? Un detalle importantísimo Se le quedó en el centro urbano Sacó todos los aldeanos Pero un pequeño detalle Ha omitido El buen amigo Jota López El rey está dentro del pinche... Cuando quiso sacar al rey Murió miserablemente Y bueno Uno de los favoritos Acaba de morir De una linda manera Solo queda en el... Lol Queda azul y rojo No puedo creer No me esperaba Que llegaran dos A la final Han llegado solamente Dos de los ocho A la gran final Ojo que no se le vaya a pasar Lo mismo al rojo Que se le olvide su rey Ahí en el centro urbano Posefe El grisecito Se le olvidó un detalle Muy importante Y su rey ha muerto Miserablemente Ahora todo está Entre el rojo y el azul 40 aldeanos contra 45 Llegan bastante igualados Recuerden que los ganadores De show de sponsor Del día de hoy Van a poder participar al final Por un premio de 20 dólares Así que ojo Que los ganadores Del show de hoy Pueden llevarse 20 dólares Para la casa El azul sigue con vida Va avanzando Ojo que ahora Empiezan a apurar Muchos más los aros Creo que al minuto 38 Al minuto 38 Esta parte Donde está jugando El jugador de color azul Va a morir Así que va a tener que avanzar Un poquito más rápido ¿Qué dicen? Gana el morado Gana el morado O sea Traer tu rey al medio Es una estupenda idea A mí no se me había ocurrido Por nada del mundo esto El mapa está bueno Sin el rey Creo que sería mejor Bueno creo que Si cuidaran mejor el rey Sería mejor Pero bueno Si no cuidan al rey Vale madres Hay que cuidar al rey Yo creo que ya los que vienen Van a entender Que hay que cuidar a su rey El rojito se ha percatado Dice bueno Yo muevo a mi rey Para el castillo Lo mantengo a salvo Nos aproximamos Al final de la partida El morado está vivo No sé ni qué hace Yo creo que está mirando El show de sponsors Yo creo que dejó al rey ahí Y se fue el tipo Tiene literalmente El rey ahí parado Se atrevió a moverlo Se cansó de estar ahí paradito Se atreve a mover el rey No tiene nada con que sacar nada No tiene la culpa El pinche morado Aunque tiene madera No tiene un centro urbano Para sacar aldeanos Ni nada por el estilo No tiene aldeanos O sea lo único que se mantiene Con vida es su rey El amarillo Lleva dos horas Talando Ay no No puede ser El tipo lleva dos horas ahorrando Es el último aldeano Y lo persiguen Dos cocodrilos Y un cerdo No No Acaba de perder Ya iba a subir el centro urbano Tiene dos horas Tomando madera Para poder subir Su centro urbano Y es asesinado Miserablemente Por un cerdito Su último aldeano Se entierra En el fin del mundo Para el F Del amigo de color amarillo Que también va a quedar Con su rey Y un scout Ya basta Freezer No Bueno Ojo que le han pillado Al moradito Ojito que le han pillado Al morado Le están dando Creo que El rey corre El morado no está Creo que el morado No está El morado creo que no está O yo no sé Pero lo van Ojo el dios cerdo Puede despertar Ojo que pueden despertar El dios cerdo está dormido No está haciendo nada El dios cerdo Se mueve un poquito Y aliquila Todo lo que se mueve Ahí Se embutó ahora sí Ahí Se emberracó el dios cerdo Ojo gente Que se ha emberracado El dios cerdo Ahí se llevó un par Y el morado sigue Bajo la protección Del dios cerdo Qué hijo de puta Se queda parado Al pie del dios cerdo El cabrón sabe Que ahí No lo van a poder matar Ojo con el azul Que tiene un montón De people Ojo con el azul Que tiene un montón De people Señores Cuidadito con eso Que esto está Bastante interesante Señor azteca La segunda partida Debe estar empezando ahora El azul tiene alta posibilidad El dios cerdo Ha dicho que no pueden matar al rey No pueden matar al rey El amarillo está ahí No quieren entrar No quieren entrar ahí Se protege bajo el La bendición del dios cerdo ¿Cuánto aguanta el rey? ¿No? Igual el azul se puede mandar de cabeza Y matarlo Se imaginan que gane el morado Sería el nuevo animamundis El dios cerdo puede aniquilarlos a todos El morado no conquista el mundo ¿Por qué no quiere? El amigo Lirion sigue con vida El dios cerdo lo protege El azul lo puede matar Creo que no aguanta El dios cerdo No va a poder defenderlo De todo este ejército El azul está ahí aguardando Ya la parte Del mapa se está quemando Llegamos a la recta Final de la partida Minuto 40 De los últimos anillos Ya se están quemando Llega muy cortito el rojo Con solamente 25 aldeanos Con 36 llega el azul Ah, imperial A la mierda, Atilín Llega imperial Bien por el amigo Don't All Time Creo que el rojo El azul no está en imperial Si mal no El azul está en castillos Ojo, ojo, ojo Ojito que quiere matar al morado Pero el dios cerdo lo custodia No, ese caballo ¿Qué va a hacer? No se pase por el pie del dios cerdo Que donde se despierta El dios cerdo se duerme Por temporadas Lo, le ha quitado Lo No lo quiso defender El dios cerdo Ahora sí va a morir Viserablemente El hijo de tantas Va a volver a correr Hacia el dios cerdo Acá aprieta nalga Literalmente El dios cerdo Depende del favor del dios cerdo No lo quiere atacar Lo, ahí está atacando El dios cerdito Se ha despertado nuevamente El morado sigue ahí Apretando nalga Qué hijo de puta El dios cerdo Lo sigue salvando Pero yo creo que lo pueden matar ¿No? Luego llega con arqueros El azul Lo va a matar ahora sí Lo va a matar ahora sí A ver si el dios cerdito Le salva la cola Ya contra los arqueros No va a poder El morado No lo va a lograr El tipo está que corre Esquiva todo Imposible que siga vivo ¿Cómo se debe estar cagando De la risa El pinche morado Corriendo por todo el mambo Pero nada que hacer Ahora sí Ha muerto miserablemente ¿Y el dios cerdo? Eso sí Yo iba a decir Pero mátelos Dios cerdito por favor Atáquelos a todos Liquida a todo el mundo Es muy piadoso el dios cerdo ¿No? Muy piadoso Levántemelos a todos Por favor Toma Para que aprenda a respetarle Dice el dios cerdito ¿Y quién va a ganar la partida? Faltando 7 minutos Para la recta final Señores Corre perra Corre Así literalmente Está el pinche de color azul ¿No? Así está el señor De color azul El rey amarillo Está más o menos En la misma situación Ya no le queda Sino el rey Se ha metido En la boca del lobo Podría utilizar La técnica del morado ¿No? El dios cerdo Es cruel pero justo Creo que el amarillo Va a caer acá En los próximos instantes Ya no van a quedar Sino en definitiva Chao amarillito Igual el amarillito No tenía No hubo ni nada Que se muriera Murió el rey Listo El rojo Está Powa El azul se ha encaramado Se mantiene lejos Del dios cerdo Manda todos los aldeanos No sé si es demasiado temprano Para mandar los aldeanos La recta final Es en los últimos 2 minutos Quedan 6 todavía Esto se va a definir Entre el azul Y el rojo Y no tiene lo suficiente El azul Me da la impresión De que no tiene Lo suficiente el azul El dos cerditos Por suerte No ha visto esto Mira que los World Riders Son Suficientemente eficientes Para matar a la caballería El rojo ha perdido Absolutamente Toda su arma Mira esto es del azul Ya Esto es del azul Al minuto 45 Va a ser el azul Quien se quede Con la partida El rojo El azul sigue dominando El rojo Tiene que subirse Uff Es el rey del rojo Es el rey del pinche rojo Gente Uy no Pero me enviaste un link Envíame la imagen Porfa No El rey del rojo Está medio muerto Ya Está muriendo No No Va a morir El rey Ah la mierda El dios cerdo Ya lleva 20 en su cuenta Ojo del dios cerdo Puede hacer ganar la partida No El dios cerdo decide Quien gana esto Y se está quejeando A los aldeanos Se está quejeando A los aldeanos Del dios cerdo Ojo con esto Que el rojo todavía puede Depender de la bondad Del dios El rojito todavía Puede depender De la azul Corre Literalmente El azul corre Hacia un lado Lejos del dios cerdo Antes de que le maten Absolutamente todo Entramos a la recta final Al minuto 48 Ahí se empieza a quemar todo Ahí se va a empezar A quemar absolutamente todo En el minuto 48 De la partida Va a quedar solo la parte alta Este man muere Instantáneamente Al minuto 48 Muere Póngale cuidado Minuto 48 Muere instantáneamente No puede permanecer Ni un segundo ahí Tiene dos de vida F F 48 Chao Chao papá Y bueno El ganador es el amigo Mateo Ignacio A la mierda Cómo han llegado Estos señores Cómo han llegado A este tipo Le quedaron literalmente 19 de World Riders Llegaron solamente Dos Dos Yo esperaba que por lo menos Seis llegaran a la gran final Pero dos Han llegado únicamente Y bueno Vámonos a la segunda partida A ver si van mejorando Nuestros queridos manquillos No le volveré a hacer caso Al diablito de mi parte izquierda Que me dice que mande A los Rated 600 A la primera partida Pero es que son un parche Son bastante Es bastante divertido Ver a gente muy manca Estos que vienen a continuación Creo que tienen un nivel Un poquito más alto Si no mal lo estoy Si no mal recuerdo Tienen un poquitito más alto El nivel Vamos a ver quiénes son Si es Ah no mentira Estos son mil Porque va Lord Ismael Ismaelito a la cancha Ismaelito a la cancha Señores Nos vamos con la Segunda partida Tú déjase pulgartito arriba Que vamos llegando A los 500 A ver Qué hacen ahora ¿No? Cómo juegan Qué van a hacer Cómo hacen la apertura Después de Mira Para la hueonada No hay nada ¿No? O sea Si decía un compañero mío Para la hueonada No hay nada ¿Por qué el amigo Arnold? ¿Por qué el buen Arnitol Mete su centro urbano En la primera tanda De candela ¿No? O sea Y el verde ¿Por qué el verde Se fue hasta por allá? What the fuck ¿Verdad? El verde El verde literalmente Emigró y se fue Hacia el medio del mapa Al frente del rojo Bueno Vamos a ver Con qué nos salen Estos señores Vamos a ver Con qué nos salen Estos señores Está viejito Rivera Por acá De color azul Que se fue Al anillo número 3 Es buena idea Creo que la mejor idea Que uno puede hacer Es meter el centro urbano En el anillo número 3 Así como hace el morado Que acaba de liberar De buena manera Su catapulta Con la catapulta Puedes liberar al monje Les digo Porque si no Nunca nadie va a usar el monje Con la catapulta Puedes liberar al monje Y vamos a ver Con qué nos salen Estos señores Vamos a ver El amarillo libera Su catapulta también El agua marina Se vino al tercer anillo Que para mí Creo que es lo más inteligente Que puedes hacer Fue mejor que un stand up Como se mamó el morado Vamos a ver Con qué nos sale Esta gente En la segunda partida Señores Mientras vamos Subiéndose pulgar arriba Lleguemos a 500 ¿El monje puede convertir En el rey? Creo que no Mil Pero si soy 900 Y me inscribí Como a los 2 minutos De posicionar el formulario Bueno No es que vaya en orden No es que vaya En orden Realmente El naranja Acaba de escuchar La transmisión Vale madres Ya se quema La primera parte del mapa Y por supuesto Su centro urbano Va a ir con él Una mala idea Eso de meter el centro urbano No liberó la catapulta Mala idea Eso de meter el centro urbano En el primer anillo Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Murió No me digas que dejó No me digas Que dejó el rey Dejó el rey ¿Dónde está el rey Del naranja? ¿Alguien me puede decir Dónde anda el rey De este men? ¿Dónde hay un punto Naranja en el mapa? Acabo de escuchar Alguien gritar ¿Dónde quedó El rey del naranja? ¿Dónde? ¿Dónde quedó El rey del amigo Arnold? No lo logro encontrar ¿Alguien me da la pista ¿De dónde está el rey? ¿Dónde está el rey Del naranja? No lo encuentro Al lado de la piedra Al lado de la piedra ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? ¿Esta? Arriba cerca de la piedra Arriba Ah Ok Arnitol ¿Por qué me hace eso El buen Arnold? Uno se pregunta ¿Por qué Arnold Manda al rey Al fin del primer anillo? Algo anda mal En estos chicos ¿No? Algo Algo no Algo no anda muy bien Con esta gente ¿Por qué Arnitol Mete su centro urbano acá? ¿Y por qué manda al rey Al primer anillo? ¿Qué pasa contigo Amigo Arnold? Bueno Arnold ha decidido Que su rey Debería morir Miserablemente quemado Y que hasta aquí Jugaría el show De sponsor El amigo Arnitol Vamos a ver ¿Será que llegan dos Otra vez a la gran final? Eso que ya se jugó En la primera partida Uno creería Uno cree Siempre pasa ¿No? Siempre que le das Una unidad De esas que se muere Si cruza una zona Se muere Se muere en la mitad De estos hueones ¿No? Se muere en la mitad De estos tipos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El amigo Arnitol Se murió Falta de vitaminas Futuro presidente De la república Y que se yo Pero bueno Vamos a ver por acá Como va el asunto El verde se vino Se vino para encima El verde se vino para encima Se logró objetivo El mapa Que tengan que sobrevivir Si es que en este mapa Se trata de supervivencia Hay que pensar un poquito Este juego es de estrategia ¿No? Este es un juego de estrategia Hay que pensar un poquitito Vamos a Este mente está metiendo Una torre acá De esas que no entiende Por qué Pero está metiendo torres ¿Qué pasa con el amigo Lord Ismaelito? Está muy cerca Del parcero de color verde Que acaba de torear A un cerdito Ojito con esto Entrar al cuarto anillo Puede ser peligroso Es que son decisiones ¿Ustedes qué harían gente? Entrar al cuarto anillo Te encuentras con una jauría De cerditos jejeadores Quedarte mucho tiempo En los anillos anteriores Representa que se te queme Hasta el alma Mira este mal Le va a traer el cerdo Jejeador al rojo Que está Le acaba de traer el cerdo LOL Pero esta gente Este mal sí tiene un EQ De 1999 O sea mira esto Mira esto Le acaba de llevar El cerdo al rojo A Lord Ismaelito Pasó con los aldeanos Le ha dejado el cerdo al rojo Y se ha librado Él del cerdo Pero bueno Pasamos de un EQ De menos 500 A EQ 2000 De este man Ese verde No es presidente Y no está en la NASA Porque no le da la gana Este man no va a la NASA Porque no quiere ¿Vieron ese movimiento Ahí del cerdito Jejeador épico? A la mierda Bueno Esto es buena idea Por eso creo que es bueno Liberar a tu catapulta Creo que es bueno Por esto liberar la catapulta No entiendo por qué Migran como hacia el frente Del otro El verde se puso al frente Del rojo Y el agua marina Se pone al frente Del amarillo El cerdito jejeador Y los lanceritos Son unos expertos El azul ya está acá En el cuarto anillo El azul lo viene haciendo bien Que es el amigo Dieguito Rivera El morado tampoco Lo hace mal Creo que el morado De inmediato se fue Al tercer anillo Por lo que viene bastante bien El segundo anillo Se quema hasta el minuto 20 Así que tiene bastante tiempo Para crecer tranquilamente La hermana de Guido Que es el que juega acá Con el color morado Espero que a nadie Se le vuelva a quedar El rey dentro del centro urbano Que se va a quemar ¿No? El amigo Ferdiland Está valiendo madre ¿No? Si no lo jejea Al amarillo Con la catapulta Lo va a jejear Un cocodrilo Y dos cerdos Creo que está complicado Creo que está Complicado el tema Señores Complicadito el tema El amigo Ferdiland Está con los cocodrilos Está valiendo madre En cantidades industriales El amarillo está en feudal Pero aún así lo mató Creo que liberar la catapulta Es bastante importante Este mapa es un desafío Para los jugadores Realmente es un desafío De inteligencia Y estrategia De cómo afrontar este mapa Cómo jugarlo Miren ustedes Partida tras partida Los jugadores Van mejorando La manera de jugar O veremos mucha gente Como el naranjita ¿Qué creen amigos? ¿Qué creen ustedes Que es bueno hacer? El verdecito Tiene su rey por acá Están enfrentando Los cerditos Jejeadores con flechas Ismaelito Le clavó una torre También responde Con torre Al cerdo No me había percatado Pero el cerdo ignora Los castillos Y las torres Al cerdito Le encantan Los aldeanos ¿No? Los lobos También son super poderosos No, no, no Son normalitos Son normalitos Los cerditos Están jejeando Ismaelito Ya se le han llevado Un montón de aldeanos Al pobre Isma Que intenta repelerlo Con la torre Pero ese cerdo Le va bajando Hasta el alma Ahí a todo el mundo Mucha gente Buen naranja Ismaelito Ismaelito Le está jejeando Todo al pobre Ismaelito Le dicen Toma, toma Dale, dale Que no soy yo Para el rey Ahí No me encantaría Que el cerdo Le pegara El rey Supervisando Mira el rey Ahí mirando Como matan Los aldeanos El rey Viendo como matan A todos Y cada uno De esos aldeanos Vale, madre Lo está matando Ya lleva siete Siete aldeanos Va por el octavo Aldeano Del pobre Ismaelito Está valiendo Madre Ismaelito Este compa Ya está muerto Ya basta Freezer Y al final No lo pudo matar Con los aldeanos A ver que el azul Bueno, el azul Que había sido eliminado Por el amarillo Va al quinto anillo No es mala idea Aquí va a poder jugar Tranquilo bastante tiempo En el quinto anillo La catapulta Creo que la catapulta Es importantísima Liberar la catapulta Es realmente fundamental Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa con esto Estos cocodrilos Están como más agresivos De lo normal, ¿no? Estos cocodrilos Están como más agresivos Los tipos Ahí buena movida De parte del amigo La hermana de Guido Por ahora es el top 1 En la puntuación A Ismaelito Lo han quequeado Muy feo los cerdos Tiene 21 aldeanos El pobre Ismaelito Al verde también El cerdito Le está dando Y no son precisamente Consejos No mames No puedo jugar Dice el amigo Dieguito Rivera No sé si es por el lago ¿Qué carajos? Pero ahí va Acaba de llegar A Castillo Cenaco Hay varios que van llegando A la de los castillos ¿Dejarán jugar Al pobre Azulito Ahí tranquilo o no? El morado viene al medio Se mete al Sexto anillo No mentiras Quinto Este es el quinto anillo Por lo que es buena idea Es buena idea Meter el centro urbano Al quinto anillo El castillo Pues si lo puede meter Al sexto anillo Vendría mejor Incluso al séptimo anillo Ah Este man ¿Qué está haciendo? Se vino con la catapulta Al medio Agredió Al cerdito dios ¿Qué carajos hace? No sé si Vino a ver si había Algún rey ahí O por qué trajo su catapulta A la mitad del mapa Es cumano Es buena idea Ser cumano en este mapa Es buena idea No migras rápido Acabo de llegar al directo Hacen sus likes Es verdad No hemos llegado a 500 Gente No hemos llegado Los primeros 500 Pulgarcitos arriba Ismaelito va metiendo Otra torre Tiene una guerra directa Con el señor De color verde Estamos a punto De llegar al minuto 20 Por lo que El segundo anillo Se va a quemar La mayoría de jugadores En esta Fueron un poquito Más inteligentes El amarillo no Pero migraron Hacia el tercer anillo Aunque él ya se metió Al quinto anillo Así que está bastante cómodo Los reyes Siguen por ahí pagando Y bueno Aparte del amigo Arnold Creo que esta vez Si van a llegar más A la final Deberían llegar más A la final El rey viendo indiferente Como la naturaleza Acaba con los campesinos Ojo que el rojo Le va a duchar el sordo Ojo mira Le quiere devolver el favor Ismaelito Ismaelito le quiere Devolver el favor Va a sacrificar Una aldeana Ismael Y le va a dejar El cerdo Quejeador Pero bueno Esto es un rush de cerdo Ya Esto es un intento Rush de cerdo Mira Mira que rato El Ismael Le devuelve el favor Lo acaba de rushear Con un cerdo Una aldeana Kamikaze Acaba de llevarle El cerdo Allá a la casa De la pobre Mack Y ahora El cerdito Quejeador Pues va a ser De las suyas Señores Uy otro cerdo Quejeador Bueno tiene problemas Tiene problemas El amigo Mack Y los aldeanos Van muriendo Miserablemente Esos cerditos Quejeadores Lo meten en problemas ¿No? ¿Cómo jugarán Los pro acá? Creo que la siguiente partida Son los jugadores De más alto rango No doble Cerdo Quejeador Le están dando Y no precisamente Consejos Amigos Tiene dos cerditos Quejeadores Ahí Otro cerdito Quejeador Pero el amigo Imcer En el cuarto anillo Hay muchos En el cuarto anillo Está complicado El asunto Le van matando Los cerditos Recuerden Que tenemos Que llegar A 15 Sponcillos Así como el amigo Eric Nos ayuda Eric Bienvenido Eres el sponsor Número 5 Del día Gente que quiere Jugar los shows De sponsor O que nos quiere Apoyar A llegar a 15 Sponsors El día de hoy Para jugar Otro show De sponsor En 8 días Pues recuerden Que es con el botón Azulito Que dice Unirse Ahí te puedes Hacer sponsor De este hermoso Y bello canal Y podrás disfrutar De los shows De sponsor Y nos vas a ayudar A sumar esos 15 Y quizá algún día Llegar a 1000 Sponsors La mierda Hasta los cocodrilos Están ultra agresivos Acá Son cocodrilos Normalitos O sea No debería ser Un problema No debería ser Un problema Y le va bajando Todo Cocodrilos Los cocodrilos Y el pinche amarillo El amarillo Le está dando Como a rata Con esa catapulta Lo tiene bastante jodido Está bastante al hornillo Entre el verde Y el rojo Se han hecho de todo El pobre verde Tiene todos los salinos Guarecidos Los cerdos Le están dando Bastante duro Está complicadito El asunto Ese amarillo Con esa catapulta Ha hecho desmadres El morado Viene bastante sólido El morado Viene bastante sólido Se ha venido al medio El dios cerdito Por ahora No agrede Absolutamente a nadie Los cocodrilos Son bastante agresivos Tienen un rango De visión Los cabrones Pero Altísimo 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 El rango de visión Que tienen los cerditos Jejeadores Bastante Power Al rango Que tienen Esos cocodrilos Más bien No son No son cerditos Jejeadores Son cocodrilitos Jejeadores Le damos la bienvenida Amigos Y muchas gracias Por sumarte ahí El partidito Que se acaba de sumar El amigo Eric Que fue el sponsor Número 5 El sponsor Número 5 Del día Vamos a ver Quien es el sponsor Número 6 Varios se van viendo Hacia el anillo del medio Es que hay que sortear A los cerdos Hay que venir Sortear a los cerditos Amigo Rams Rams Childon La madre Esos cerdos Están destrozando A nuestros pobres compañeros En el medio Jeje Pero haz algo Amigo Esos cerdos Se los están chingando A todos Gente En la mitad del mapa El pobre Aguamarina No ha hecho Sino correr del amarillo Este man ya tiene Algo personal Cenaku Tiene algo personal Con el pobre Ferdigan Le ha estado dando Toda la partida El verdecito Tampoco es que venga bien El poderoso Ismaelito El poderoso Ismaelito La segunda zona del mapa Ya se ha quemado Señores La segunda mitad del mapa Ya ha entrado en candela Estamos ya rumbo Hacia la quemada El tercer anillo Sobre minuto 30 Ese era el 6 ¿Cuál? El amigo Ramshield Si fue el sponsor Número 6 del día Pero vale madres ¿Cuántos ya le lleva? ¿Cuántos aldeanos Deben caer Ante estos cerditos? Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida A mí así Este cerdo Se lo están garchando A todos Esos cerditos Se los están garchando A todos A ver quién logra Avanzar hacia el medio El azul viene bien Meter los centros urbanos En el quinto anillo Viene bastante bien Leonardo M Muchas gracias por sumarte Como el sponsor Número 7 Vamos a buen ritmo Vamos que nos acercamos A los 10 expositor El morado viene fuerte Lo veo firme Lo veo firme Al jugador color morado Ha sorteado bien A los cerdos El dios cerdo Se movió ¿Por qué se movió? Y no tiene muertes Alguien agredió Al dios cerdo Le quitaron 2 de vida Le quitaron 2 de vida Al dios cerdito Alguien lo agredió No sé quién Pero agredieron Al pobre dios cerdito Este más está bajando Los cerdos ¿Juega con qué? ¿Godos o qué mierda? ¿Magiar? ¿Su magiar? Creo que los godos No son mala idea Para este mapa Bueno, los cerditos Que guiadores Bueno La guerra entre Ismael Y el rojo Está bastante elegida ¿Qué onda Picagox? ¿Cómo vamos? Nadie saca ejército El morado Es el único Que está empezando a sacar Genovese Ballestero Lleva la catapulta Castillo en el sexto anillo Eso es buena idea Estar en el sexto anillo Como el agua marina Es bastante buena idea Y no ha podido Bajarle la catapulta Al pinche amarillo ¿No? No se la ha podido bajar El amarillo Se le ha agarchado todo El amarillo Ha estado matándole todo Con la pinche catapulta Del inicio Y ahora con tres piqueros Lo mantiene cubierta Increíble ¿No? Intenta snipear Apenas llega el verdecito Al lado de los castillos Está snipeando la catapulta La va a matar Bueno Lo logra matar Y ahora puede matar Incluso al monje El amarillo Ya lo tenía mamado ¿No? Ya lo tenía mamado Al pobre amiguito De color Aguamarina Le estaba matando Absolutamente todo Así que al fin Al fin logra snipear La catapulta El verde va al medio Pero ¿Por qué meter el centro urbano acá Y no en el quinto anillo? No hay cosas que no me explico nunca Al pobre Ismael ¿Cuántos aldeanos? ¿Alguien lleva la cuenta De cuántos aldeanos Le han matado a Ismael Los cerdos? Una locura Es una auténtica locura Lo que le han matado Ah, pero este man ya tiene O sea Es algo personal Esto ya Es algo personal Castillo en la cara Por el pobre Zenaku A la mierda Tilín A la mierda Castillo en la cara O sea Le ha hecho de todo No lo ha dejado en paz Ni un segundo Ha estado ensañado El amarillo Zenaku Contra el pobre Ferdinand No lo deja jugar No lo ha dejado hacer nada El morado viene bien Ojito con el gris Ojito con el amiguito Amigo Panfilo What the fuck Ojito con el amigo Panfilo Estamos cerca Al minuto 30 Por lo que al 30 El tercer anillo Será liquidado Y los jugadores Deberán ir avanzando Hacia el medio Del mapa Castillo en la cara No lo puede evitar Por nada el mundo Ferdinand ¿Qué puede hacer ahora? Si se va al medio Corre el riesgo De que el dios cerdo Lo agreda, ¿no? Está en el último anillo Ya no hay para dónde Más correr Ya no hay para dónde Más correr Señores Hay una serie Que mata a los lobos De un machetador Creo que son los magiares ¿No? Si mal no estoy Los magiares Pueden matar todo un tiro Así o más de malas O sea Castillo en la cara Y justo le cae Un cerdito jejeador Esto es apague y vámonos Esto es un apague Vámonos señores ¿Pero qué me estás contando? O sea Qué mala suerte La del pobre aguamarina Lo han tenido ya Con algo personal El morado está sólido Ojo con el gris Que lo agrede Al menos la mayoría Se han mantenido con vida Hasta el minuto 30 El tercer anillo Se quema señores Este centro urbano Va a caer en breves Ojo con los reyes Ojo con los reyes En el tercer anillo Que no hayan dejado Ningún rey Por ahí pagando Que no haya nada De valor Un reycito por ahí En un centro urbano Que no valga mondá Por ahora han logrado Cuidar a sus reyes Por ahora cuidan bien A los reyes El morado ha jugado Bastante bien Va sólido el tipo 52 aldeanos Va de lejos bien Aunque el azul también Ojo que el morado Y el azul Han jugado bastante bien El mapa Lo están jugando Bastante bien Lo veo firmes ahí ¿No? Todos queremos Animo Mundis A ver El morado Llena una buena cantidad Hay que luchar Hay que pelear Para llegar con army A la mitad del mapa Este mapa ¿Qué va a regalar La catapulta ahí? No sé Esa catapulta Podría ser muy útil Y la termina regalando Tenía un combazo De genovese ballestero Para poder hacer algo Azul y morado Son mis favoritos ¿Ustedes quién creen Que va a ganar? Y el amarillo es Godo Es una buena civi Porque cuando entras Al cuarto anillo Puedes quejiar relativamente No, pero si te manda O sea No puede estar peor El pobre aguamarina Mira el rey Corre Pega Corre El pobre Ferdinand Está muy muerto El rey sale Espero que no lo mande Así un anillo trasero Entre el amarillo Y los cerdos Le están matando ¿No? Entre el amarillo Y el cerdo Le están dando A este pobre Y no precisamente Consejos Vale madre Ya no le quedan aliados Le quedan cuatro Lo está matando todo El amarillo Se ensañó Con el pobre Ferdinand Pero ensañado ¿Qué hizo el rey? ¿A dónde salió corriendo el rey? Que no lo veo Oh bueno El rey del verde Que está ahí pagando El amigo Mac Está ahí nomás Ese rey Lo pueden matar En cualquier momento El gris Quiere venir al medio Pero no 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 Ya hay castillos En la mitad Mira el rey Mira el rey de Ferdinand ¿Será que va a ser lo mismo Que el moradito En la partida anterior? Pues Yo diría que sí Yo diría que sí El morado se sube A la plataforma ¡Ay! No Este man ya tiene química Este man está en imperial Este man ya está en imperial Que va a alejar al dios cerdo Esto es buena idea Esto es muy buena idea Bien Bien jugado O sea Ya los jugadores van aprendiendo cosas Incluso Podrías echarle al dios cerdo El verde A la mierda La catapulta es buena Para alejar al dios cerdo Mantenerla lejos de tu De tu ejército Vamos a ver Quién se las arregla Para ganar Para mí esto es tanto El morado y el azul Quedan 15 minutos de partida Así que la tercera partida Señora Azteca Debe estar comenzando Juan López Muchas gracias Por ese esponsazo Amigo Para vivir del age Ya tenemos 20 20 mentesazos Aprende pinche Azteca Y nunca juega A shoot de sponsor Grande Grande el amigo Juanito Gracias por ese esponsazo Amigo Se te agradece un montón A la mierda Dieguito Rivera Lo está jijiando un cerdo Ah no Uno Dos Dos cerdos Le están jijiando Al Dieguito Rivera Esos cerdos Están haciendo de la suya Señores El azul es uno De los favoritos Al título Pero a los cerditos Le dicen que no El cerdito Le dice que no Que le va a jejear A la mitad De los aldeanos Vale madre Iría el Señor Azteca Le está matando Hasta el alma Los reyes Están bien bonitos Hay bastante variedad De reyes Saca la ligera Para matar El cerdito jejeador Mata uno Va a matar el segundo Ya le ha matado Un montón de aldeanos El amarillo El amarillo Podría ser algo Podría entrar El amarillo A la fiesta Del final De la partida Creo que los Suscarles Son perfectos Para acabar Con los genoveses Ballesteros El agua marina Por supuesto Que le iba a ser Claro Que si Como Iba a faltar Esto Pues Metió El reyecito F por el gris Es verdad Que le paso Que le paso Al rey Del color gris Que ni lo vi Donde murió Miserablemente Su rey Que no lo haya dejado En el centro urbano Que no lo haya dejado En el centro urbano Mientras el cerdito Se jejeaba al azul Pues el gris Algo le paso A su rey Y murió Miserablemente En que minuto No me di cuenta Me fui muy atrás A la mierda Donde está el rey Acá hay que jugar A Encuentra al rey Del gris Encuentra Al rey del gris Hay que jugar A eso Encuentra al rey Del gris Donde Mierdas Está El rey Del gris No lo veo Alguien Me ayuda Ah míralo Ay no le puedo creer No No te metas No 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 amigo No 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 te metas Al anillo Que se está quemando Yo espero Que no se haya metido Al anillo Que se está quemando No lo metió Lo metió bajo el castillo Lo paseó Por debajo De todo Pero bueno Pero bueno 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 Ha regalado Su rey De manera Miserable El amigo De color gris Nada Nada que podamos Hacer Igual No estaba Entre mis Favoritos No 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 Era mi No era mi caballito Ahí para llegar A las finales Creo que esto está Entre el azul Y el morado El verde Podría llegar A ser algo Quizá El agua marina Se mantiene Bajo la protección Del dios cerdo El verde E ismaelito Han tenido Una guerra Toda la partida El verde Ha tenido Su rey Por ahí Como pagando Toda la partida Los cerditos Los están Quegeando Bastante Otro castillo Para el amigo De color azul Está bien Está muy bien Lo que hace el azul Meter castillos En el sexto anillo Es muy buena idea Bastante Bastante Buena idea Meter los anillitos Ahí Chobaba No le permite La subida El castillo Uff Mira Mira O sea Mira El castillo Mira El pinche castillo Donde se lo sube El oro Ismaelito El amigo Mac Dieguito No Dieguito No Dieguito Eras mi caballito No le puedo creer Que ha hecho No le puedo creer Dieguito Ha dejado Al rey En la candela Pero si tú Eras uno De mis favoritos No Encima Pique imperial O sea Este ya era Primero Segundo Tercero El cuarto Anillo Se quemó Al minuto 38 Y dieguito Creo que estaba muy enfocado En su castillo Estaba recontra Mega enfocado En el castillo Nunca se dio cuenta Que llegó Al minuto 38 De la partida Estaba súper entretenido Acá Súper entretenido Con el castillo Lo estaban matando Podemos decir Que el mag A ver si me acuerdo La flautita A ver si me acuerdo Flautita 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 El rey de Ismaelito Está más muerto Que vivo El rey del verde Está acá Cuidado Cuidado El rey del verde Está por acá Ya se empiezan A cerrar los anillos Esto está muriendo Estamos ya Sobre el anillo Final prácticamente Estamos en la semifinal Queda este anillo Y este ya Entraríamos a la reta final Ojito con el rey Del amigo Mag Ismaelito También tiene su rey Por ahí bastante moribundo Y el morado Pues creo que se postula Como un favorito Total Iba tan bien Esto es del morado Yo creería que si Estaba bien es del morado Yeguito Rivera Era uno de los favoritos El amarillo Lo podría meter en líos Porque este men Solo tiene Bueno Que está sacando ahora Condotiero Que no es ballestero Y ahora saca Condotiero El Condotiero Así le puede venir muy bien Porque el amarillo Solo tiene Buscarles Así que El amarillo Podría llegar A meter en problemas Hay que ver que pasa Cuando lleguen todos al final La mayoría no tiene ni army Ni siquiera tiene army Por ejemplo Ismaelito No tiene ni la culpa Está vivo de chiripa El rojo no tiene la culpa Está vivo de chiripa también Ya en el minuto 40 Ojo que ya Entraríamos a la quema De un siguiente anillo Diegrito Creí en ti Y metes la mano Todos tenían fe en Dieguito Y valió madre nomás El dios cerdo Está acá al borde ¿Qué se hizo la bua marina? Ah ya murió Ni cuéntame Este castillo Tuvo que haberlo matado Este castillo Del amigo Ismaelito Tuvo que haber matado El rey de la bua marina Que ya no tenía ni la culpa Y bueno El morado se atreve A plantarse en el medio Ahí agresivamente Este centro urbano No tiene futuro Qué dolor de pelotilla No alcanzó ni a subirlo El castillo del amigo Dieguito Pues ya ni para qué lo tumbas Y Dieguito ya valió montada Ya está más muerto Que la mamá del chavito Así que pues bueno El amarillo sigue acumulando Suscarles Pero no lo veo No lo veo como producir demasiado Suscarles No lo veo como cortito Viene con el rey ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer con este ejército? Suscarles amigo ¿Qué vas a hacer? Vata cara ¿Qué se hizo el rey de Ismaelito? Ya lo había trasladado Ya lo había trasladado Vamos por el castillo Llegamos a minuto 42 Ojo que este anillo Yo creo que se quema en breves Este anillo ya se va a quemar en breves Este mal le va a tumbar el castillo A Lor Ismaelito Que ya no tiene nada Ahí está el rey Vamos a ver si muere miserablemente Lor Ismaelito Acá está el rey Ahí está el rey de Lor Ismaelito A ver si lo persigue Oh oh Ha desatado la violencia El dios cerdo Ojo con eso El dios cerdo no Se bajó de la loma El dios cerdo ha decidido Bajar a terreno mortal A matar a todo el mundo Han quitado al dios cerdo Del medio del mapa Así que el dios cerdo No va a interferir Alguien que suba al dios cerdo Por favor No Y el dios cerdo va a morir Oh Ismaelito también No No lo dejan quedar al pie Jala al dios cerdo Ismaelito Jala al dios cerdo A la parte superior del mapa A la mierda Se armó esto Oh Y ese catapultazo Doli hoy mucho El amarillo pierde todo El amarillo pierde todo Y sin el dios cerdo En la mitad del mapa Creo que el amarillo La tiene más easy todavía Ay adiós Ismaelito Ya no quedan Sino el amarillo Y el morado El morado lo puede matar Si le da la gana El morado lo puede matar Si le viene la regalada gana Ojo con el rey Ojo con el rey Ojo con el rey Del amarillo Cuidado con el rey Del amarillo Hijo que estoy nomás Bienvenido amigo Feli Como sponsor de este lindo canal Gigi Tiresmaelito Y creo que el amarillo ya Muere miserablemente Y ya no queda absolutamente nada Esto es del morado Va a ganar incluso antes De que se acabe el tiempo Así que en la siguiente partida Espero que ya haya arrancado Señor Azteca Etiquétame en el ID El amigo Zenaku Va a morir miserablemente Y va a ganar La hermana de Guido Bueno hizo Hizo méritos Hizo méritos La hermana de Guido Para quedarse con este Segundo duelo Del chute sponsor Y nos dirigimos Rápidamente A la tercera partida Que espero que ya Este arrancando El azul era nuestra esperanza Y la pechó Pero cósmicamente El tipo ¿No? El único que le podía hacer frente Al amigo de color Morado Y valió madre Bueno se vienen los De mayor ratet Se vienen los jugadores De mayor ratet Este es un mapa De alta dificultad Catracho a la cancha Nadie más Ni nadie menos Que el señor Catracho a la cancha A ver como abren estos A liberar la catapulta Con algunos aldeanos Con los demás Bajan acá al tercer anillo Creo que está Mira mira Se nota ¿No? Se nota el avance De las partidas Y se nota el avance Del juego El único manco Que no metió El centro urbano En el tercer anillo Fue el amigo Ricardo Edge De resto Todos entendieron Más o menos Que es lo que tienen que hacer Y metieron El tercer anillo Bienvenido Feli Gracias por ser El sponsor Número 8 del día Bueno que para ser Sponsor del canal Es muy easy Solamente das click En el botón azul Que dice unirse Y bueno amigos Vamos con esos pulgares Arriba Que somos más de 1500 personas Y nos faltan muchísimas Muchísimas pulgares Arriba A ver ¿Quiénes liberan La catapulta? Ah la mierda ¿Cómo llegó este cerdo? Ah este es un cerdo normal Este es un cerdo normal ¿Pero qué está haciendo Agüita? Agüita No Agüita Está valiendo mal Está valiendo mal El buen Agüita No liberó su catapulta Creo que poquito saber Se supone que estos señores Son los pro Y por ahora Bien El agua marina El amigo Daniel Diago Pudo liberar su catapulta Bien por él Liberó la catapulta El amigo Diaguito Así que por ese lado Bien por Diago Liberó la catapulta Liberó la catapulta Leoat A ver ¿Quién más liberó la catapulta? Este no La perdió miserablemente El amigo Ricardo El Agüita Está valiendo mal En cantidades industriales Aunque bueno Se puede defender con los alienos Todo vale acá ¿Quién es el que le está matando? Jiménez ¿Dónde está nuestro gran Gatracho? ¿Dónde está nuestro Lord Gatracho? Pues sorpresa No liberó la catapulta De Gatrachito ¿O sí? No creo No veo la catapulta De Gatracho Abrió muy rápido el medio Se vino el tercer anillo Tiene su rey ahí guardadito Está muy cerca de Joaquín Pocos Y eso que son del nivel más alto Claro La va a pasar caro La va a pagar caro agua Porque no liberó su catapulta No liberó su catapulta Y eso Le va a costar Caribeño Afortunadamente es gemera Ahí el amigo Agüita Tiene un cerdito Jejeador al pie Se está muriendo Miserablemente el Agüita Esto no pinta muy bien Para el parcero Bien, bien, bien La mayoría está humiendo En el tercer anillo El único de la pifío Es este Que la metió En el segundo anillo Es que liberar la catapulta Es importantísimo En este mapa Tienes que liberar la catapulta Si no te quejean O sea, mira esto Si no liberas la catapulta Como le pasa a Nob Master Estás al horno O sea, el rival te da Con una catapulta De imperial Tú en feudal Vale madre la vida ¿No? Vale madre la vida Muchas gracias al amigo Leonardo M Por el apoyo de Colombia Crack Gracias a los parceros Que nos apoyan Con sus super chats Lindo apoyo Que nos tiran siempre Los bros Así que muchas, muchas gracias A los amigos Que nos apoyan Con los super chats Y bueno Joaquín va entrando ya Al cuarto anillo El Agüita sobrevive por ahora No lo agrede más El amigo Jiménez Varios de ellos No liberaron su catapulta El morado la tiene ahí ¿No? No se quiere meter con nadie El rey del amarillo Que es el amigo Knob Master Está tiende por ahí ¿Qué modo de juego Y qué mapa es? Bueno Es un mapa creado amigo Es un mapa creado Y diseñado Exclusivamente Para los show de sponsors El mapita se quema Y nace la leyenda El cerdito aquí Y el rey ahí Muy cerca ¿No? Muy cerca del límite Aleja el cerdo No se sabe para quién va a ser Es Kumano El Kumano también es buena idea Por esto Porque te puedes ir metiendo Más hacia el medio Te vas metiendo Más hacia el medio Ojito que el Agüita La pasa mal Contra esa catapulta Por el hecho De no haber liberado La propia Estos son los jugadores De más alto nivel Yo esperaría Que al menos Lleguen 7 de los 8 A la ronda final ¿No? No deberían perder Tanto aldeanos Deberían hacerlo Muchísimo mejor La Agüita la sufre Bastante Contra la catapulta De Jiménez Que se lo tiene bien A bien adentro Señores Bien adentro Se lo tienen Al pobre Agüita ¿Dónde está el rey del agua? ¿Dónde andará El rey del señor Agüita? No lo sé No lo veo por ahí Ah, míralo acá Mira al rey del Agüita Ahí es un tipo Con una sombrilla ¿Qué se dice la Agüita? ¿Qué merro? What the fuck Un poco raro Es el rey más flaco Mira Es el rey más flaco De la saga Ya le van a meter Hasta castillo en la cara Le está intentando Tomar la catapulta Con aldeanos No se lo permiten Bastante jodido La Agüita La juega muy bien Jiménez ¿No? La liberada de la catapulta Jodido a la Agüita Toma recursos Le va a montar Un castillo en la cara Aunque ahora se arrepiente Creo que le puede Montar un castillo En la cara Tranquilamente Y debería montarlo En un anillo más avanzado Eso es buena idea Aunque hay un cerdito ahí Hay un cerdito quejeador La Agüita está en problemas Aunque lo van a salvar Los aldeanos ¿Será que el cerdo limpia? El cerdo le da una mano A la Agüita Pues le va a impedir El castillo Mira que no lo sube Va a perder el tercer aldeano Mira Se ve igual Se ve igual Se ve igual El que mete ahí Esta aldeanita Sí Va a meter el castillo Lentamente Agüita está en feudal Valiendo madre Con todo guarecido Está valiendo madre Nuestro buen Agüita El agua marina También agrede a la mano El amarillo está muerto ya El Nodmaster está muerto El agua se retira ¿No? Lleno de odio Lleno de odio El Agüita se retira No espera ni siquiera Que le maten su rey Se retira completamente Lleno de odio El Agüita Que valió madre Por no liberar Su catapulta El amarillo Le pasa exactamente Lo mismo Claro En la partida De más alto nivel El no liberar El no liberar El no liberar tu catapulta Te condena Literalmente Te condena No liberar tu catapulta El Agüita se retira Lleno de odio Y rencor Por los cerditos Jejeadores O por el que diseñó El mapa Vaya usted a saber A quien salió Odiando el Agüita O a Jiménez Por matarlo Pero bueno Por ahora Viene bien El amarillo Quiere correr El amarelo Quiere salir corriendo Pero al meterse Al medio Se encuentra Con jaurías De cerdos Y cojodrilos Por lo que empieza A valer madre ¿Por dónde se va a meter acá? Vamos a ver LOL El rey El rey El rey El rey El rey Toma tu descalabrada Para que aprendas A respetar La Agüita Lleno de odio Sí, sí Pregúntenle a Agüita Si está lleno de odio Agüita Te has retirado Lleno de odio En la partida Confiésalo Confiésalo Agüita Te has retirado Lleno de odio Y rencor Bueno, el amarillo No le importa nada Se va para el medio Se va para el medio Lidia con los cocodrilos Algunos cocodrilos son normales No son cocodrilos superpoderosos Son cocodrilos normales Que puedes matar con un par de alienas Que tengan telar No debería morir Ni un solo alieno Y el amarillo Va para el sexto anillo Va de cabeza Para el frente Pobre Agüita Ni siquiera murió Se retira Miserablemente Lleno de odio A ver El amigo Joaquín Recuerden que estos son Los más pro Y el morado Agrede al gris El gris está bastante al horno Me da la impresión A mí Ricardo A ver Ricardo Ricardo 32 aldeanos Dos unidades militares El gris agrede fuerte Con jinetes y asedio Otra vez el morado Parece que el color morado Da superpoderes La mejor opción es irse directamente al medio Bueno No sé ¿Qué harían ustedes en este mapa amigos? ¿Qué harían en este mapa? ¿En qué anillo intentarían jugar? ¿A qué anillo se irían? ¿Se irían al último? ¿Se irían al primero? ¿Qué harían amigos? ¿Cuál sería el plan? Porque el mapa se va quemando Minuto 20 Hemos llegado Ya se empieza a quemar El segundo anillo Así que el gris está muerto El gris está bastante jodido Esperemos que su rey No esté por ahí Esperemos que nadie Pierda miserablemente El rey ¡Ojo! ¡Ojito! Este man está en el tercer anillo Me asusté Dije Uy Ese rey va a empezar a morir miserablemente El agüita ya está muerto Este man avanzó bastante Con su catapulta Es demasiado importante Liberar la catapulta Es sumamente importante Siempre quiero donar en los show Pero hoy no hay plata Ahí será La más pro Jueganse En el último anillo Irían ustedes Es un maldito de estampo Así Es un maldito de estampo El gris ya está muerto El gris está recontra Mega muerto El amigo Age El amigo Don Master También miserablemente Bueno El aguamarina Ojo con Diago Diago es 1600 Diago es de ratas 1600 Y está bastante sólido Liberó su catapulta Mató miserablemente A Andun Master Así que Ojito con el amigo Daniel Diago Que junto con el morado Son los que se van postulando Para la final Y también el amigo Jiménez ¿Qué ha sido del buen Catracho? Nos hemos olvidado De aquel personaje ¿Qué ha pasado con Catracho? Hay que no mucho No sé ni dónde está El rey del Catrachito ¿Dónde anda el rey de Catracho? ¿Dónde estás rey? Ah ya lo vi Ya lo vi Aquí está el rey de Catrachito Tiene 47 alienos Juega a los Sims En el tercer anillo Así que ya En el minuto 30 Se va a morir todo El pobre Noob Master Bueno pero está reviviendo Al medio el tipo Está reviviendo Al medio Noob Master Daniel Diago Viene sólido Tiene por acá Unos costillers El morado también Viene bastante sólido El gris está medio vivo Pero Creo que bastante jodido ¿No? Bastante jodido Ahí está con un servito Quejeador Castillo en cuarto anillo De parte de Joaquín Por acá ¿No? El verde sí El verde no se ha metido con nadie Se ha mantenido ahí a los Sims Aunque acá Taller de maquinaria Y establo ¿Tendrá en mente Agredir a alguien El buen Catrachito? Veremos Veremos qué tiene en mente Porque ya lo van a dejar fuera Ojo que Si te bloquean El acceso a los anillos Estás al horno Y creo que Catrachito Se acaba de enterar De mala manera Que le han puesto Un castillo adelante Y que está valiendo bondad Creo que Trine Sí, claro Catracho tenía Lo suficiente para un castillo Pero ojo que ahora Está contra reloj Tiene seis minutos Ojo que Catracho Tiene seis minutos Para entrar Al cuarto anillo Va a morir Miserablemente Catrachito Va a morir Miserablemente Uy, el rey Uy Le perdonaron la vida Ahí El Catracho Tiene ese rey Ahí nomás Necesita entrar Al cuarto anillo Catracho está al horno Catracho está bastante al horno Necesita entrar Al cuarto anillo Está regalando Aldeanos ahí Complicado el asunto El rey No le han matado Increíblemente El rey El rey De la agüita Sigue con vida El naranja Ha avanzado bastante El morado también Matando ya al gris Catracho está En contra del reloj Cinco minutos De vida le quedan A Catracho Si no entra Al cuarto anillo Está muerto Si al Catrachito No le dan el permiso Acá Está muerto Señora Paola Ve y dile a Catracho Catracho Tienes que meterte Al cuarto anillo Mira al tipo Catracho nunca muere ¿No? El Catracho No sé por dónde Se coló Pero ha colado Cinco aldeanos Y metió un centro urbano En el sexto anillo El tipo Centro urbano Al sexto anillo Está picando Imperialo Vamos a ver Vamos a ver con que no sale Catracho Y ojo con Noonmaster Que ha venido al medio Juega triple TCE Y está creciendo sólido Está creciendo bastante sólido Aunque tiene a la retaguardia Daniel Diago Que en cualquier momento Lo mata Y el gris Pues ya tiene muerto A Ricardo Creo que el morado Que es el amigo Leo AT Ya tiene muerto Completamente el gris Creo que el gris Está al horno Diría Capuchito Yo soy hater De Catracho Vamos, vamos amigos Por los mil pulgares arriba Y recuerden que tenemos Que alcanzar los 15 sponsors Si no alcanzamos Los 15 sponsors No tendremos Show de sponsors En ocho días Gente Así que si quieres Show de sponsors Con un nuevo mapa Nuevas aventuras Para el próximo lunes Hay que llegar A los 15 sponsors Ahora mismo estamos Sobre los ocho Recuerden que el sponsor Económico sirve Y también actualizar Tu nivel de sponsor Es decir Puedes pasar El sponsor económico A sponsor normal Eso también cuenta Y va sumando Para completar Esos 15 sponsors A ver que el Catracho Metió un castillo ahí Un poco curioso Va a la de imperial Pero le quedan Dos minutos Dos minutos Y todo lo que tiene Acá afuera Morirá ¿Qué va a ser Catracho? ¿Qué tan inteligente Es Catracho? Le quedan dos minutos Para que el anillo En el que tiene La mayor parte De su economía Se queme miserablemente A ver que pasa Catracho El Catracho A ver ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto amigos? Gris está ya Completamente muerto Le queda al rey ahí Pero ya el amigo Leo Ateg Que es uno de los que Se postula Para poder ganar Ojo con el paso imperial De Catracho Pero ojo con el tiempo Ya llegamos A minuto 30 Todo lo que tiene Acá Catracho ¿Era que lo va a dejar Morir así de miserablemente? No sé ni por dónde Coló los otros aldeanos Catracho Pero Si no se va El cuarto anillo Está al horno A duras penas Llega imperial Y todo esto va a morir ¿Qué va a hacer Catracho? Todo esto Ya no hay tiempo Creo que ya no hay tiempo Va a perder un montón De aldeanos Catrachillo Oh oh El mapa se quema El mapa se quema Catracho Corre Corre por tu vida Catracho Todos los aldeanos De Catracho Se están quemando Miserablemente Y el rey Lol Dejó el rey ¿Es verdad? Vale madre Diría Vale madre Diría el señor azteca Pues F Se le olvidó el detalle De que no metió Al rey Al cuarto anillo Y explotó En mil pedazos El amigo Catracho No le sirvió De nada Escaparse Para el medio Pues F Por nuestro querido Amigo Catracho Y el gris ¿Por qué sigue vivo? Yo no tengo ni idea ¿Por qué carajo El gris sigue con vida? Acá va a morir ya Aquí va a morir Mátalo Mátalo ya ¿Pero qué carajos? Mátalo Ah bueno Se retiró Lol Se retira antes De que muera Miserablemente ¿El amarillo Podrá aguantarlo A Diago? Yo creo que no Yo creo que no Le va a poder aguantar Al amigo Diago ¿Cuántos quedan? ¿Ya quedan cinco? Yo creí que iban a llegar Más con vida Yo juré Que iban a llegar Un par más Con vida Este man Cazando cerdos Con kipchaks ¿Pero qué me estás contando? Este huevón Está cazando cerdos Con kipchaks ¿Pero por qué sos así? ¿Qué es lo que estás haciendo amigo? ¿Cómo que cazando cerdos Con kipchaks? Ojito que quedan Siete minutos Para que se queme El siguiente anillo Daniel Diago Se ve sólido Y avanzando Hacia el medio del mapa El pobre Noobmaster Ha sufrido Diago Toda la partida El morado tiene que avanzar El morado viene bien Pero tiene todo En anillos muy viejos ya Tiene que avanzar Hacia el frente Tiene que ir hacia el medio Porque no tiene mucha army Y puede estar perdiendo Gran parte de su economía Ojito con esto Otro hecho no debería estar En los más Pero Muchísimas gracias El amigo Guille Torres Por sumarte como el sponsor Número 9 del día Vamos a ver quién es el héroe Que se va a sumar Como sponsor Número 10 del día Recuerda que el rango De sponsor premium Te permite jugar El show de sponsor Así te hagas sponsor Ahora mismo Y el rango De sponsor premium También te asegura Un cupo En todos los shows de sponsor Y te asegura cupo En el King of the Mancos 2 Que la gente que quiera Hacer sponsor premium Que tenga la posibilidad De hacerlo Pues es una buena idea Si quieres asegurar Los juegos de los shows de sponsor Si quieres también Asegurar tu cupo En los torneos de sponsor Lo puedes hacer Puedes actualizar Tu nivel de sponsor Si gustas también Y nos apoyas Un montón El amarillo increíblemente Está ahí Aguantándole a Diago Sacando Mangudais Ojo en el naranja Bueno Jiménez Que fue el que se folló A la agüita Tiene un buen combo De Mangudais Nos habíamos olvidado De él Catracho ha muerto Noon Master No sé Cómo Pero sigue acá Aguantando la mitad Del mapa Ahí sigue señores Ahí sigue El Noon Master Tiene menos puntos Que Catracho Y eso que ya Catracho está muerto Mete Castillito Más la de Joaquín Así que tiene mucho En el anillo Que se va a quemar Tiene demasiada economía En el anillo Que se va a quemar En breves Mete un castillo El castillo debería ir Más adelante Porque ese anillo Ya se quema Es un anillo Muy transitorio La pifea un poco Jiménez Con los castillos En la ubicación En la que los pone Porque es un castillo Esta parte del mapa Es un anillo Muy transitorio Dura como Tres minutos Una vaina así Dura muy poquito Dura demasiado poquito El anillo En este punto Del mapa Donde está Jiménez Ahora mismo Metiéndole esto El dios cerdo No se ha movido A ver este man Quiere conocer al dios cerdo Quiere conocer al dios cerdito Ahí está Para que Ahí está Para que aprenda a respetar Mijo Lo va a jalar el cabrón Está intentando llevarse Al dios cerdo El hijo de Deja al dios cerdo En paz Le quiere llevar el dios cerdo A Daniel Diago Me da la impresión ¿No? Me dio la impresión De que quería arrastrar Al dios cerdo Hacia Daniel Diago Una pelea entre Jiménez Y Leo Até Está bastante fuerte Este men Al final Digo no Lo jaló un poquito Creí que se lo iba a llevar A Diago Pero no Diago tiene gran ventaja Y es que él no tiene Una guerra tan fuerte Una guerra contra el amarillo Pero el amarillo Está prácticamente muerto Diago puede estar creciendo Tranquilamente Llegamos al minuto 38 El mapa se empieza a quemar Ya está muy encima Está completamente arrinconados Gran combo de Kichax Del amigo Joaquín Están dando de lo lindo El naranja y el morado Antes de que entremos A la recta final A ver quién es el sponsor Número 10 Muchas gracias A la Diego Al amigo Diego Armando Maladona No mentira Diego Armando Por sumarte Como sponsor Premium Diego Armando Gracias 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 Amigo Por sumarte Como Premium Pareciera que el morado Se está quedando atrás El morado se queda Muy atrás Perdió todo Era uno de mis favoritos Y ahora ya está Bastante al horno Queda Diago Queda el rojo Y queda Jiménez Son los tres que están ahí Estamos acercándonos Al minuto 40 Por qué perdió Ah ok Los tenía en el anillo Que se está quemando Qué mala suerte Qué mala suerte Toda esa caballería Toda esa caballería La tenía guardada En el castillo Cuando la saca Pues se quema todo El rey del morado El rey del morado Está vivo De milagro El morado ha perdido Toda su arma De mala manera Está bastante al horno El dios cerdo Está por acá En la esquina Bastante cerca Diago Diago no tiene mucha army Tiene un par de Tiene un par de ¿Cómo se llama? Custillers Tiene un par de Custillers Y para de contar El Diago Y Jiménez Son los dos posibles ganadores Míralo Quieren llevarse al dios cerdo El dios cerdo No obedece a humanos El dios cerdos No obedece A humanos Amigo JR Gracias por sumarte Como el sponsor Número 11 Del día Estamos a 4 Sponsillos De asegurar El show De sponsor El próximo Fin de semana Amigos Bueno el próximo Lunes más bien Estamos a 4 Sponsors De asegurar El show De sponsor En 8 días Diego quería Llevarse el cerdo Pero el cerdo Poderoso No obedece A los humanos El morado Iba muy bien Pero ahora está muy muerto Ahora mismo El moradito Está muerto Muerto Monto 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 Jodido Está el amigo De color Morado El naranja Se ve muy sólido Diago Se quiere quitar El cerdo De ahí Porque claro Él ingresa Por ahí Por lo que el dios cerdo Le va a dar Y no son precisamente Consejos Solo 200 Laicasos más Faltan 200 Para los 1000 Faltan 200 Pulgares Arriba Para los 1000 Amigos Vamos Vamos al lío Vamos con esos Fulgares arriba Que llegamos A los 1000 Señores Los castillos Del amarillo Están caliendo Lentamente Caen y caen Lenta y miserablemente El morado Intenta medio Revivir Pero está bastante Jodido Eso que Diago le da La manito Ahí Diago tiene Un ejército De custilleres Minuto 42 De partida La cuarta partida Debe estar arrancando Señor Azteca La cuarta partida Ay, ay, ay El amarillo Ay, no, no El rey del amarillo El rey del amarillo Lo salva No lo salva Ay, no Ale, madre Tiene el señor Azteca Métalo al pinche castillo Adiós Uy Esto es mala idea, ¿no? Loli Qué micro la que se mandó Tremendo micro La que se mandó El amigo Joaquín Acaba de regalar Por lo menos Diez monjes Acaba de regalar Unos diez monjesitos El amigo Joaquín Esto se calienta F Por nuestro querido amigo De color amarillo Etapa final, señores Etapa final Se empieza a quemar El anillo número cinco Corran todos al medio No es el rey Por ahí botado El amigo Daniel Diago Porque también puede estar Valiendo mondado ¿Dónde está el rey de Diago? Diago se mandó Pero what the fuck El dios cerdo está confundido No sabe ni qué hacer El dios cerdo está ahí confundido Mira, mira el cabrón El rey del rojo El rey del rojo Todo lo que se demoró Diago para darse cuenta Del pinche rey Quedan tres Quedan tres Pero básicamente Es Diago Contra Jiménez El dios cerdo Está matando Los aldeanos El rey Casi no lo mata Pero ya eres sponsor Eres la hostia Diría Casi no lo mata Muchísimas gracias Al amigo Killfora Por hacerte sponsor En Amazon Break Creo que Diago tiene la partida Diago está sacrificando Sus aldeanos Está haciendo un sacrificio Al dios cerdo Para poder ganar la partida Ha perdido Absolutamente todo El amigo Jiménez Creo que está Bastante al horno Llegó muy bien Muy sólido Pero Diago Se está quedando Tranquilamente Con la partida El dios cerdo ¿Dónde está el dios cerdo? Ah no Está matando A todos los aldeanos Diago Diago sacrifica A sus aldeanos Para los dioses Con tal de Mantener su ejército Con vida ¿Qué le pasó Al naranja? Pues valió madre El dios cerdo Está confundido No logra matar A los aldeanos Ojo que están saliéndose Del mapa Están ya entrando A zona De fuego 46 minutos Esto es de Diago El naranja No puede hacer nada Creo que el naranja No puede hacer nada El dios cerdo Está acabando Con todos los aldeanos De Diago Pero Sacrifica a los aldeanos Y el morado Sigue vivo What the fuck Mira el rey El rey del morado Debería morir en breves El castillo No le atina Ni una No tiene la balística Obviamente Y esto ya Es prácticamente De anhelito Diago El rey morado El rey del morado Ahí por toda la mitad Del mapa Intentando sobrevivir Diago no tiene mucho Que digamos Ojo en el tanto Ojo que faltan 10 segundos Y Diago deja mucho Sus custileras La parte de abajo Se puede estar complicando Un poco Ya no le queda nada Jiménez Le queda el rey La puede pechar todavía Si le matan al rey Si me crea A nivel dios Y le caza al rey Ojo Ojo que le puede Cazar el rey Ojo que le pueden Estar cazando el rey A Diago Cuidado con ese movimiento El rey del naranja Le va a cazar el cerdo El rey El rey No le quiere cazar el rey Le quiere cazar el rey Lo mata No lo mata Por poquito Y bueno Ya no queda Ya no queda sino el rey Del amigo Jiménez Que va a morir Miserablemente Va a correr Hasta el fin del mundo Ahora Va a correr Hasta el fin del mundo Ahí está Partida del amigo Daniel Diago Que se queda Con el tercer Show de sponsor Bien jugado Creo que la jugó También muy bien De principio a fin Merecía la victoria Del amigo Diago Y vámonos Para la cuarta partida Cuarta partida Como que no ha arrancado Pincha Azteca Hacia Aztequita No Hacia Aztequita No firme Acá aportando Muy poderoso like Gracias a los parceritos Que van dejando Su lindo Y apiquísimo like Caso En este lindo canal Acercamos a los Mil pulgares Arriba 871 pulgares Vamos por los mil Amigos Vamos Llegamos a mil Y lanzamos La siguiente partida Por acá Dicen que ya arrancó Así que Vamos al lío A la cuarta partida Del día Partida Número Fout Casito le caza El cerdo ¿No? Casito le caza El juego A ver No veo la sala Ustedes pueden entrar Señora Azteca Y señora Diana Ven acaso Ustedes La partida El mapa Tiene instrucciones Y pistas Dice nuestro creador Del mapa Que lean Que lean Las instrucciones Del mapa Y que lean Las pistas Del mapa Muchas gracias A continuación A continuación Bien Vamos a ver La mayoría Está intentando Liberar su catapulta Creo que se han dado cuenta De lo importante Aunque nadie ha dado Con el secreto De cómo liberar La catapulta De manera rápida Centro urbano El tercer anillo Por acá hay gente Que no aprende Como el amigo Rigael El chepirito mete Acá su centro urbano Va a intentar Liberar la catapulta Aunque creo que Un poco tarde Puede ser un poco tarde El zar El zar De las esmeraldas Que juega Con los magiares El amarillo No met ¿Pero qué me estás contando? El amarillo no ha metido En un centro urbano ¿Pero qué hace este tipo? Creo que se tomó Se tomó muy en serio Lo de liberar la catapulta ¿No? Ya la liberó Ya la liberó Y ahora va con el centro urbano Al medio Bueno El amigo Rigael Que no había metido El De chimba La alcanzó a sacar Pero al último segundo Se fueron todos los aldeanitos Con el rabito quemado Ahí, gente Con el rabito quemado Se fueron Todos los aldeanitos Casi muere O sea, liberó la catapulta De milagro, señores De milagro Liberó esta catapulta Nuestro querido amigo Rigael Ay, el zar ¿Qué pasó con el zar? ¿Qué ha pasado Con el color rojito? Fijo Oiga, pero Es increíble Es increíble Que en cada partida Seguro metió el rey al fondo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo no sé Qué pasa con nuestros amigos Los mancos Esto es morir Por el suicidio Literalmente es un suicidio ¿Por qué mandarlo para allá? ¿Por qué mandar a tu rey? Ajá Me quemo Me quemo miserablemente Me estoy quemando ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso Mi querido amigo El zar? Bueno Cada partida Hay un hueón Que ha mandado Que ha mandado El rey A morir Al fondo del mapa ¿Por qué no me lo pregunten? No me lo pregunten Esto es una nueva estrategia Abajo con eso Ha abierto un arbolito Y ha pasado directamente Al Círculo número 4 El anillo número 4 Será buena idea La del amigo Jaime Venir acá El buen Chepirito Está lidiando ya Con un cerdito quejeador Pues ya abrió la puerta Del infierno Ya se quema El primer anillo Que se quema El minuto 5 Recuerden que el primer anillo Se quema el minuto 5 Lo arriesgado De abrir el anillo Número 4 Y pasar tan rápido Es que te tienes que enfrentar De inmediato Con cerditos quejeadores ¿No? Es la traición Como que hay alguien Que tiene que suicidarse O que se yo Es como la Es la ley Del show de sponsor Algún hueón Tiene que ir a suicidarse Eso está escrito En la Biblia del Age Uno de ellos Tiene que ir Y suicidarse ¿Por qué no me lo pregunten? Uy que buena snapeada Bien Bien por el Samu ¿Y por qué no reparó? No tengo ni idea Pero no reparó Dijo que los aldeanos Del amigo Rigael Están todos heridos Porque salieron todos Quemados Salieron todos Completamente quemados Desde el fin del mundo Perdió la catapulta Está bastante al hornillo Está bastante al hornillo Mira Puerquito asado ¿No se les antoja Un puerquito al horno ahí? Un lindo puerquito al horno Tenemos acá la parrilla Tenemos todo En el show de sponsor Señores Y bueno Así está Es la tradición La verdad Son Fakir Lo mandan a caminar A las brasas Sí la verdad Que no sé qué hacen Sí Los ratos de 400 No juegan al principio Pobre rey chamuscado Una elisi Vale madre Esta gente No le importa la vida ¿No? Estos amigos No les interesa Para nada la vida Mandan su rey allá A morirse miserablemente ¿Por qué no me lo pregunten? Seguramente la azteca No les da bien las instrucciones Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde va el amigo Joey Zamp? Yo creí que ya iba Ya iba para el fondo Como siempre Dale chorita Mario Los nombres de los jugadores Son muy feos ¿Por qué? El uno se llama El Samu El agua marina El Samu D Bueno, ese verde Si tiene un huevo No le voy a decir el nombre No sé qué dice ahí D1 Ese man trabaja en el D1 En sus países hay D1 D1 BDTP Ese huevón es Pichuel Teclado Cuando se puso el nombre El color morado Joey Zamp No, la verdad que sí Ese también es Pichuel Teclado Chespirito Es el único nombre decente Jaime Infante León Es una creatividad enorme Les puedo jurar Que el man se llama Jaime Infante León Jaime Infante León Todo pegado Ponle espacio Al menos Para que se vea bonito Esa mierda Rigaler Rigaler Ok Voy pasando Miren Voy pasando Pero los cerditos No te entienden Amigo Los cerditos Jejeados Puede que el Gris Te deje pasar Pero los cerditos Jejeadores Le dicen Ponde van amigo Ponde van A la mierda Dijo voy pasando Le avisó a los cerditos Una masacre Creo que esto Esto no salió muy bien Para el amigo Hoy Sam No le quedó ni uno Con vida Tiene tres cerdos Va a llevárselos al Gris O sea mira Eso le pasa al Gris Por dejarlo pasar Ahora el tipo Le va a llevar Tres cerdos Y un cocodrilo Y dos cocodrilos Voy pasando Pero donde ibas amigo Mira el Rey Enciéndale el Rey A Machete Al menos Haga algo Ale madre No se pondió el morado Pero eso no salió Para nada bien Para nada bien Señores Dos mil likes Y hay show de sponsor Dos veces en la semana Uy Eso estaría bien Pero no van a llegar Faltan cuatro Todavía nos faltan cuatro Sponsors Para asegurar el show de sponsor La próxima semana amigos Cuatro Sponsors Nos hacen falta Esta ya es la cuarta partida Se nos va la noche Se nos va la noche amigos Se nos va la noche Y no hemos completado Pero que está haciendo el morado Pero que mierda No se que hace el morado Le están metiendo una masacrada A estos cerdos Este ya le mató Seis Este cuantos se ha llevado Tres Y este tercer cerdo Se ha llevado cero Y deben de comer a este Por amor de Dios Deben de comer a este Eso si Una aldeanita al menos Una Dos Pero que está haciendo el morado Cuanta mierda Que carajo Se hace el morado Ha perdido Todos los aldeanos Creo que Cuantos aldeanos le quedan Catorce Tenían como treinta aldeanos Los suicidó todos Bueno ahora le dejó el problema Al gris What the fuck A los niveles bajos Los cerdos Les meten una matada Pero de esas Bárbaras Señores Bárbaras Las matadas Que estos cerditos Les van metiendo El gris Y el morado Han sido asesinados Vilmente Por los cerdos Y a ver Quien Quien bopeando Quien Quien pica en punta Cuál es su caballito Para esta partida Quien está jugando bien Quien anda jugando bien Ahora mismo Señores Quien anda haciendo Una buena partida Uy La catapulta del verde La tradición Sacrificar a los hombres Maldito calentamiento global Dice el amigo Darian ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo Darian? ¿Tenés calor? ¿Todavía hay verano En la Argentina? A ver por acá Vamos metiendo Los piqueritos Pero el morado ¿Qué mierda hace? Se ríe nomás Pero es una risa triste De esas que da pesar ¿No? Es de esas risas Que no sabes Si reír o llorar 17 aldeanos Le quedaron al morado Después de semejante tragedia Rigael ¿Tiene cuántos? 17 también Vale madre ¿Pero esta gente qué? 31 aldeanos Tiene el que más tiene Es el verde Y se lo está quejeando El cocodrilo Los cocodrilo Creo que esta No sé qué ¿Qué ratet son estos? Pero creo que rondan Los 800 Creo que rondan Los 800 de ratet Estos señores Porque La población de los tianos Nos indica un nivel De manquedad Bastante elevado Y no El gris está siendo Altamente jejeado Uy el rey Uy el rey No se está dando cuenta El morado Y está corriendo Porque el rey Corre por naturaleza Ahora le ha llevado Un cerdo jeje No el morado Es triste Esto ya es triste Esto es triste Esto ya no es Esto ya no es divertido Esto es triste No 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 es que no Nuestro amigo De color moradito Está valiendo madres En cantidades industriales Los cerdo le han matado La mitad De la población De aldeanos Si que tiempo Dice Cristobal Bueno vamos En el cuarto Che de sponsor Hoy no creo Que tengamos esta Porque estamos muy lejos No hemos llegado Ni a los 15 Sponsor el día de hoy Así que creo que la quinta Vamos a llegar a la quinta Señoras Teco El rey sigue vivo ¿Dónde sacó Corre el rey El morado Pero bueno El morado perdió todo El morado Cada aldeano Que mata al medio Ya se vino a ser cuidado Por el dios cerdo Llamando al rey A ser custodiado Por el dios cerdo El verde parece que tiene pinta El verde parece que viene Bastante bien Llega tiempo Si estamos temprano Estamos temprano Así que bienvenido La gente que se va sumando Por ahí El cerdito le está haciendo Un desmadre Nos faltan 18 pulgares arriba Para llegar a los 1000 cracks 18 pulgarcitos arriba Para llegar a esos 1000 pulgares Nos faltan 4 sponsors todavía Para tener show de sponsor En 8 días Señores Cazando cerdos El amarillo acá Lidiando con todo El verde está agresivo El verde es como el que Mejor tiene pinta ¿No? El morado es retoxico ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el pobre moradito? Le están matando todo Encima el gris le da duro O sea No No, pero va a la madre Va a soñar con cerditos hoy Se va a soñar con los cerditos El pobre amigo de color morado Le están dando muy duro Le están dando como rata en balde No, pero el suicidón Se enloqueció Has perdido la cabeza esponja Acaba de deletear el centro urbano El segundo anillo se quema Deletea el centro urbano Y decide ir al medio del mapa ¿Qué va a pasar con el moradito? ¿Va a vivir o no? Se mete al centro urbano Se mete al cuarto anillo Uy, no vayas a llevar Déjalo morir No te lo vayas a llevar No, pero el verde, el morado El gris no lo va a dejar El gris no lo va a... ¡No! ¡F-R-F! El moradito no tiene ni la culpa No, esto ya es crueldad Esto ya es crueldad Y maldad en el mundo Gente Esto ya es maldad en el mundo Tiene un cerdo jejeador Arraqueros Cocodrilos ¡Vale madre! Diría el señor Aztequita Quedará vivo Cuatro aldeanos Están subiendo al centro urbano Cuatro aldeanitos Van subiendo al centro urbano El pobre morado Está vivo de milagro Tiene cuatro aldeanos Que quizá terminen con vida No, no Sería el colmo Que el aguamarina se los matara Esto ya sería Ese más Si el aguamarina Le mata a los aldeanos Suerte Él no tiene todavía La mejora de guardia urbana Y va a poder subir Ese centro urbano ahí Va a poder jugar a los simps Hasta el fin de la partida Al menos, ¿no? Va a poder jugar Hasta el final de la partida Por lo menos El dios cerdito Se mantiene en el medio Completamente intacto Pablo Barrantes Gracias por su muerte Como el sponsor Número 12 del día No faltan Trish Ya tenemos más de mil Pulgarcitos arriba Señores Los cerditos jejeadores Van haciendo de la suya Por todo el pinche mapa No, no, no sé Hijo de puta Esto es el una ¿Diana eres tú? ¿Dianita? ¿Acaso eres tú? Esto es ser uno malo O sea Malo Ese man merece morir La risa del morado Es triste Ya es Es crueldad Esto es crueldad En el mundo El Samo es discípulo De la diana Te lo juro que sí Nadie puede ser Tan malo Y miserable ¿Cómo le vas a llevar Un cerdo más Al morado No mames? Eso Eso no se hace F por el pobre moradito Gente Eso no se hace Eso no se le hace A un cerdo de luz Como que la guerra En el medio Está candente Y parece que el amarillo Rigael Va a quedar en el medio Entre el agua marina Y el verde Ríe por no llorar Sí En un momento así No se puede más Que reír Dice el amigo De color morado Le traen un cerdo Adicional Por suerte Se aleja lo suficiente Si manda un aldeano Por acá Por un arbolito Cuando se dé cuenta Le han gejeado todo Es cruel Es cruel Esto con el pobre moradito El amarillo También está bastante al horno Le acaban de subir Un castillo ahí El amarillo está al horno El amarillo Tiene 5 aldeanos Bueno Hay alguien peor Que el morado Hay alguien peor Que el morado No lo sé gente Creo que lo voy a morir Hay alguien en peores condiciones Que el morado Hay algo de moral Ahí Hay algo de moral Hay alguien en peores condiciones Que el morado El amarillo está valiendo Más madres Que el pobre moradito Así que bien Bien ahí Hay algo peor Que Hay alguien peor Que el morado El verde viene bien Viene avanzando bien En 3 minutos Este anillo Se va a quemar Así que vamos a ver Si alcanzan a hacer El éxodo correcto Hacia el medio Pues centro urbano De parte de Chespirito Que va al medio del mapa El buen Chespirito Se mete al medio del mapa Vamos a ver Si hace exo a tiempo Por ahora Al menos a nadie Se le ha vuelto a olvidar El rey En la mitad De la candela Al menos El gris ¿Qué pasó? Este sí dropeó Creo que el gris No perdió Ni nada Jaló el cable ¿Hay algo de fortuna? Ven y sana mi dolor Pues bueno ya Mira Los dioses Te han ayudado El gris Ha dropeado No murió Porque no se explotó El gris dropea El gris dropea Así que el moradito Tiene Hay una luz Y esa rosa Y esa rosa blanca Y el viento Que sopla Para el amigo De color morado A ver si el verde No la apaga Pero esto es crueldad O sea Se están ensañando Con el pobre moradito Esto ya es crueldad Esa rosa Ha sido cruelmente Pisoteada Por el amigo De color verde El gris Jala el cable Se cae Pero el verde Quiere matarlo Pero bueno Le perdonan la vida De vuelta Parece que la rosa Vuelve a soplar La rosa blanca Vuelve a aparecer Para el amigo De color morado El amarillo Si está muy muerto Está esperando Miserablemente Su momento Tiene 4 aldeanos 73 Bueno Nunca había visto Que alguien bumiera tanto Ha administrado bien Ha emigrado a tiempo Aparentemente El color verde Tiene 73 aldeanos Una economía Bastante sólida Y tiene una caballería Por ahí Que está buscando Matar al resto El gris está muerto El moradito Lo dejan jugar A los sims El morado soy yo El azul va avanzando Que escuadito Alimaña El naranja Ha logrado avanzar bien Vamos a ver Hoy No trajo Los aldeanos A tiempo Es que es mala idea Si no traje Los aldeanos Tiene 16 azul No vale madre 16 aldeanos Tiene el azul Si ese centro urbano Sube Apago Y me voy Literalmente O sea Si este man Logra subir El centro urbano Me voy O sea Me voy Literalmente No podría haber eso No podría haber eso ¿A quién se le ocurre Subir un centro urbano ahí? No sé Pero bueno Tenemos 3 sponsors Muchas gracias a Cristian Por sumarte como sponsor Nos faltan Dos Nos faltan Solamente dos El azul también Está valiendo mal Bueno creo que varios Se suman a la desgracia del morado A ella se suma el azul Se suma el amarillito La pelea fuerte Está entre el verde El agua marina El amigo Chepirito No lo sé Porque Chepirito Está jugando como mucho A los Sims Pero no tiene prácticamente Nada de army Está intentando Autorear al dios cerdo Pero que haces amigo No toques al dios cerdo Que está en el medio del mapa Salud a mi hermano Joaquín Dice César ¿Cómo puedo ser sponsor? Desde Chihuahua No sé que es Chihuahua Pero Para ser sponsor Hay que darle click Al botón azul Que dice Unirse Es click Al botón azul Que dice unirse Y nos ayudas A llegar al sponsor Número 15 Y con ello Tendremos show de sponsor En 8 días ¿Quién es el sponsor En el más pro hasta ahora? Creo que Daniel Diago Creo que Y ganó el show De sponsor número 3 Es el show de sponsor Número 4 del día El amarillo tiene El amarillo tiene su rey ahí Creo que va a morir ¿Cómo esquivó la flecha Del pinche amarillito? Ya el amarillo No tiene para dónde correr Hay castillos rodeando Todo el medio del mapa El amarillo está ahí ¿Dónde tienen los aldeanos? Ah, tiene Mira lo que tiene el amarillo Cero aldeanos Cero army Tiene el rey con vida Tiene el rey con vida Quiere hacer lo mismo Que hizo el moradito En la primera partida Sobrevivir A este intentarlo El moradito está viviendo Vive El moradito vive Creo que trasteó Su centro urbano Hacia un anillo más avanzado Así que bien Bien por él El mayor ejército Lo tiene el verde Y sube dos castillos Se ve bastante sólido Mátale el pinche rey ya El amarillo por favor Calma su dolor Calma el dolor Del amarillo Y elimínalo ya Voy a ahorrar Para ser sponsor económico Voy a pagar Solo 15 días El amarillo va mejor Que el morado Increíblemente Increíblemente Sí El amarillo Tiene más puntuación Mira la puntuación Del morado No la explica nadie No sé por qué Tiene tan poquitos puntos De verdad Al minuto 34 El tipo tiene 390 puntos Eso no tiene Explicación científica Eso no tiene Ninguna explicación Científica Señores De dónde carajos Tiene 380 puntos Es muy poquito Ok la lucha está Entre el agua marina El amigo el Samu Y el amigo De color verde El dios cerdo Está ahí Ojo Con el dios cerdo Que está muy cerca Del ejército Del amigo De color verde Le puede jejear Hasta el alma El dios cerdito Vamos por los 1100 pulgares arriba Que podemos llegar A 1100 Podemos seguir subiendo Cracks Bueno Llegó tarde Dice el amigo Jeshuapos Maumenito Maumenito Amigos Ahí va Más o menos Faltan 2 sponsors Para llegar a los 15 ¿Quién nos va a ayudar A llegar a los 15 sponsors Y asegurar el show De sponsor En 8 días El dios cerdo Está siendo misericordioso No quiere atacarlo Vamos dios cerdo Destrózalo El dios cerdo No quiere moverse No se mueve El pinche El pinche dios cerdo No se quiere mover Mira le pasan por el pie Pero ¿Qué le hicieron A mi dios cerdito? ¿Qué me le han hecho Al dios cerdo Que no se quiere mover De su lugar? Me lo han buggeado Al dios cerdo Me lo han buggeado Al buen dios cerdito No se quiere mover De su sitio El castillo no lo puede matar Al dios cerdo No El tipo es inmortal Pero no se quiere mover Por alguna razón Este anillo No está prendiendo En candela No Este anillo Todavía está Estamos en minuto 37 En 3 minutos Los aldeanos No A la mierda Si mira El dios cerdo Tiene una especial Atracción Por los aldeanos A las unidades militares Las deja pasar Pero ve a un aldeano Y se vuelve loco El pinche dios cerdo Huele sangre de aldeano Y se vuelve loco El amarillo No se como Pero sigue con vida No se como Pero sigue con vida Como actualiza La membresía Le das otra vez Al botón azul Que dice unirse Le das otra vez A unirte Y ahí actualizas Tu membresía Tu membership El dios cerdito Tiene Una fijación A por los aldeanos Ha quedado detrás De los centros urbanos A ver quién va a terminar Ganando Nos acercamos ya A la recta final Minuto 40 Se quema El anillo Número 4 Al minuto 38 Señores Se acerca Al fin La recta final ¿Quién viene mejor? Pues por ahora Parece que el agua marina Viene bastante bien ¿Qué pasa con Juanito Alimaña? No tiene aldeanos Tiene 19 aldeanos Pinche Juanito Alimaña Se está comiendo un cerdo O sea no entiendo esto Se comió un cerdo No sé para qué Pero se está comiendo un cerdo Juanito Alimaña Buena cantidad De arqueros a caballo El dios cerdito Ha sido neutralizado Lamentablemente No está jejeando A todo el mundo What the fuck Este men sacó 800 camellos Al final de la partida Bueno Parece que estuvo Borrando ahí Nuestro querido amigo Chespirito Tiene un buen combo De camellos Para afrontar La parte final Hola señores de los cielos Tiempo se inverte Por estos lados ¿Cómo estás crack? ¿Qué ha pasado In your life amigo? Dice la señora Andrea Vega Muchas gracias Juanito Alimaña Con mucha maña Soy migrante Nomás Dice el morado De verdad El pobre moradito Sobrevivió hasta el final ¿No? ¿Cuánta comida Da el dios cerdo? 700 700 De comida Gracias Miguel Por actualizar Tu nivel de sponsor Eso nos ayuda A subir a 14 Y ahí ¿Quién va a ser El héroe número 15? ¿Quién va a ser El héroe número 15 Del día Para completar Los esponcillos Llegar a 15 Señores Vamos que vamos El amarillo No sé cuánto rato Llega Apretando En algo Increíble que el amarillo Sea el que siga con vida El amarillo y el morado Están vivos O sea Amarillo y Amarillo y morado Increíblemente Siguen con vida No me pregunten Cómo Han desplazado El dios cerdo Se ha movido De su lugar Así que el medio Va a estar bastante disputado Camellos Caballería Mangudais El rey del amarillo Que no sé cómo verga Pero sigue vivo El tipo lo micrea A nivel dios Ahí los ¿Dónde está el rey Del morado? El morado tiene Su rey en el centro urbano Juega tranquilo Tiene 14 aldeanos Él puede decir Que aguantó Hasta el minuto 40 Lo han matado Como mil veces Al pobre moradito Pero él puede decir Que aguantó Hasta el minuto 40 Igual el amarillo ¿No? El amarillo sigue ahí Con vida Sigue aguantando Apretando una guirris Ay no Déjalo quieto El pobre morado Ya ha sufrido Lo suficiente El dios cerdo Le va a matar al verde Se está moviendo El dios cerdo Gracias Andrea Vega Por el super chat De 10 mil pesos ¿Dónde está mi querido Dios cerdo? Creo que está acá Juanito Alimaña Sí tiene maña Es malicia viva En su mundo Mujeres Fumada y caña Creo que ha matado Dive Juanito Alimaña Cara sonriendo ligeramente Juanito Alimaña Creo que el dios cerdo Mira Está matando al verde El dios cerdo Está siendo quemado El dios cerdo Se está quemando Acá señoras y señores Mató todo lo del verde Pero se está quemando Ahí El verde Y una caballería brutal ¿Qué pasó con los camellos? Ya murió el Ya murió el rey del amarillo Pero y el rey del morado Bueno Acaba de morir el rey del morado Ahora sí Acá muere miserablemente Quedan 4 arqueros a caballo De Juanito Alimaña Gran caballería del verde Ojo que el morado Del aguamarina Viene sólido ¿Qué pasó con los camellos? Ah lo está curando Está esperando hasta el último segundo Chespirito Está agrupando camellos Buena estrategia El dios cerdo Se está quemando al fondo Señores Se ha recuperado Trabajando mucho Y pues mirándote Tras bambalinas Y al pendiente Pero casi no puedo verte en vivo Siempre miro tu rey Muchas gracias Señor de los cielos Gracias por estar ahí Siempre Desde siempre Apoyándonos por acá Se te agradece Un montón amigo Por todo el apoyo Crack El dios cerdito Va a ser quemado ¿Será que muere el dios cerdo? Si el dios cerdo muere Es el fin del mundo Mucho castillo del verde Y el aguamarina Le está regalando Los manguerais Astutamente El chespirito Va sacando camellos Bien ahí Vamos a ver Qué pasa Vamos a llegar ¿De qué trata el mapa? El mapa se trata De que el mapa se quema Amigos Se va cerrando Hacia el medio Tenemos la pelea final Creo que la pelea final Más emocionante Vamos a tener Esta es la pelea final Más disputada De todos los tiempos Minuto 46 Se acerca el fin del mundo Se acerca el fin del mundo Hay tres en disputa Tres jugadores Quedan con vida Sus respectivos reyes Los tienen que meter Al baile Los reyes Hay que meterlos Al baile ¿No? Que no dejen los reyes A la parte de atrás Porque al minuto 48 Se muere todo lo que esté Por fuera Ojo que no veo los reyes Ojo que no veo los reyes De los jugadores Acaba de meter el rey Y el verde Si mal no estoy Que no se le olvida El Chespirito Ojo que ya se está Prendiendo en candela Tienen que meter al rey ya Hay que meter al rey Al baile Hay que meter al rey Al baile Si le quedan por fuera Van a morir Miserablemente El rey de Chespirito Está acá El rey de este Está acá El rey del agua marina No sé ni siquiera Donde está Ojo que el agua marina La puede pechar No lo acaba de dejar En el centro urbano El rey Hay que meterlo al baile Acá el verde Lo mete al baile Chespirito Se está olvidando De su rey Ojo que va a morir El rey Está muriendo Saca todo Del pinche castillo El rey está muriendo El rey está muriendo No La pechida Pero que se Chespirito Sácalos Sácalos No Se acaban Creo que Gracias señor de los cielos Por el super chat De 5 pesos Ya lo ha quedado Trabajando mucho Y pues mirándote Tras bambalinas Y al pendiente Pero casi no puedo Verte en vivo Siempre miro tus rex Muchas gracias Señor de los cielos Por ser el sponsor Número 15 Y encima premium Se te agradece un montón Amigo Gracias por el apoyo Y ya El rey del agua marina Muere acá El rey del agua marina Muere ahí Y el rey de Chespirito No alcanzó a entrar Como la pechaste Chespirito Como la pechaste Hay que meter al rey al baile Amigo Hay que meter al rey al baile A la pelea final Si no metes al rey al baile Vale más Tanto acumular camellos Para morir miserablemente De parte del amigo Chespirito Y bueno El ganador es el amigo De color verde No voy a decir su nombre Porque fue el que espichó el teclado Y ahí está Así que listo señores Nos terminamos La cuarta partida Vamos para la quinta Vamos para la quinta A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la idea De la siguiente partida Señora Azteca? Pipi El dios cerdo sobrevivió Ese es inmortal Es inmortal El dios cerdito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no ha arrancado La quinta partida del día? Señor Azteca ¿Me puede usted Explicar eso? Pensé que no morían Desde el castillo Claro que sí No me digas Señor Marito La familia Viendo el show Y me muero A las seis minutos ¿Por qué? Creo que tu familia Empezó a A dudar seriamente De tus capacidades Cognitivas Estica como siempre Contando los billetes Stripper se cae Y entra a los reemplazos Y ahora hay una lloradera En ese chat Ay, ya triste Stripper dropeó Pues jefe No hay nada que hacer Lancen la partida ya Por favor Llegando el directo Recién dejando Mis pulgares arriba Vamos con esos pulgares Arriba Que podemos llegar A mil quinientos Podemos llegar A los mil quinientos Pulgarcitos Arriba Señores Él encaña eso Él encaña Ese pulgarcito Arriba El dios del numamundis Viene Y no sé El azteca Ha estado cuadrando Todo ya Creo que descuide mucho El azteca Y ya está pifiándola Hemos descuidado Demasiado al azteca Y le ha pifiado ya Que arranque eso Que arranque eso Señora azteca Vamos a ver Si nos vamos A la quinta partida Porque nos coge mucho De noche La dianita No sé si se anotó La verdad No sé si la diana Se anotó A ver La quinta partida Ya está jugando Así que Vamos al lío Ni porque les hice Tutoriales A los sponsors Pueden crear salas O poner mapa Es más Ni se tomaron La molestia En ver los EF Por el dianita Nos hizo instrucciones Literalmente Hizo videos Con las instrucciones Para que los sponsors Crearan los mapas Y está furiosa La señora diana Pues ni Para crear los mapas Dice ella Al menos arranque Los perlos Del rey azul Y a ver Que pasa En esta Quinta partida Quinta partida Del día Quienes juegan Nico De color azul El hueón Del stripper De color morado De color gris Juega Para Ah mira Paravox Es el creador Del mapa Vamos a ver Que tanto sabe Vamos a ver Que tanto sabe Paravox Es el creador Del mapa Mira por fin Encuentra la manera De liberar La gata oculta El molino Hay que ponerlo A un cuadro De distancia No furiosa Triste porque lo expliqué Paravox Es el creador Del mapa Y vamos a ver Si si sabe jugarlo Vamos a ver Si si sabe jugarlo El amigo Paravox Fue el que lo creó Así que debería Saber los secretos Más oscuros E íntimos Del mapa Que más juega El amigo Leonel De color verde El fanático Runzers Que tan cerca La guamarina De este tipo Bueno Ya liberaron La catapulta Estos señores El mono Constructor Benja 1928 También libera La catapulta Bueno La mayoría Estaba aprendiendo A liberar la catapulta Hay que dejar Un cuadro de distancia Para poder tomar Una de las Vallas que está al frente Y poder liberar La catapulta Lo más rápido posible Este ya liberó La catapulta Bien Bien El amigo Paravox Y libera la catapulta Y al monje El tipo sabe Lo que hace El bíblico Pide dos show A la semana Quemaríamos el show Quemaríamos el show Y después ya nadie Llevaría los show Isabel Por ti valió la pena ¿Qué hizo Isabel? ¿Qué hizo Isabel? Bueno ¿Cuánto cobras Para castigar En una finca? Ubicada en Biota Cundinamarca Tendrás un fin de semana De descanso Y como conversación Te harías Le harías Buena publicidad ¿Cómo así? Nunca me habían contratado Para castigar En persona No sé ni cuánto Cobraría yo por eso El que está en la posición De la Azul Tiene ventaja ¿O no? Está al lado De una mina Muy grande Todos tienen Lo mismo ¿No? Todos tienen Exactamente lo mismo El mapa está distribuido En las esquinas Hay minas de oro Enormes En el tercer anillo Así que bueno Cada quien coge Cuando le da la gana Así que nos trae Es alegría A todos los amantes De Lady Muchas gracias Isabel Vio todos los tutoriales De Diana Eso está muy bien Eso está muy bien O sea que ya por eso Recuerden La gente que juega Los shoot sponsors Por favor Miren los tutoriales De Diana Que se tomó El tiempo De hacer los tutoriales De explicar De la manera Más manca posible Cómo crear la sala Cómo poner todo La Dianita Hizo tutoriales Y la gente Ni así Aprende a crear Las partidas ¿No? Un poco sad Un poco sad Le hago caso De Diana Y dice Isabel Con que un manco Aprenda a crear La sala El trabajo De Diana Estará realizado Con que un solo manco Haya creado Gracias Roro 99 Por el super chat De mil pesos chilenos El público pide Dos shows A la semana Ahora Quemamos Quemamos el show Quemamos el show A ver El canal Y todo se hace Vía disco Recuerden que la gente Que quiere jugar Los shoot de sponsor Ya hemos llegado A los 15 Sponsitor del día Gracias al señor De los cielos Pues tenemos Show de sponsor El próximo fin de semana Hay que buscar ideas Gente Hay que buscar ideas El morado Hay que buscar ideas Para el próximo show De sponsor ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Yo vine un día De casteo de mancos No sé De eso si estoy Más o menos Tentado Toca probar El jueves De ranqueo O casteo de mancos Jueves de casteo De mancos Puede ser Puede ser A la gente A la gente A la gente más o menos Le gustó El ranqueo De manquillos El de protege La reliquia Venga Venga Jarmila Y caso Buenas noches Adiós Muchas gracias Rey de la colina Es verdad El rey de la colina Nos falta Aunque ya tuvimos Un rey de la colina Y esto es una especie De rey de la colina El show pasado Fue más o menos Rey de la colina Un CBA Cómo sería un CBA Verdad Nunca lo he probado Podría ser divertido Un CBA Un CBA Podría ser divertido Pero Un CBA Con No No sé La verdad Un CBA Con cerdito Que gane una cita Con Diana Puedo correr El de mi PC Sin tarjeta gráfica Si tu procesador Tiene tarjeta gráfica Integrada Seguramente sí O es de shows Rey de la colina Un BF No mames Nunca jamás en la vida Nunca jamás en la vida A ver la La pelea De catapultas La mayoría Ya aprendió A liberar la catapulta La mayoría Ya aprendió A liberar la catapulta Así que muchos Juegan con ella Muchos van jugando Con la linda catapultita Así que viene bien Nadie Increíblemente Nadie Metió al rey A la parte incendiada Bien ahí Nadie perdió Miserablemente Su rey Metiendo en la parte Eso es un buen avance Me ocurrió un meme Para enviar de lo Mario Pues envíalo amigo Un CBA En tecnología Así son más cortos No corre con integrada Ok F Algo sin ser dos Por el amor CBA con bombas nucleares Para el puntaje más bajo Es que un CBA Todos contra todos Puede durar mucho ¿No? Tengo que mirar Los escenarios de CBA Tengo que mirar Los escenarios de CBA Podría Podría ser divertido Pero modificaría yo El escenario de CBA No sé si eso se puede La catapulta del amarillo ¿Qué pasó con la catapulta del amarillo? Por acá está Por aquí anda La catapultita Está pasiendo Por todo el pinche mapa Aquí está el amarillo Y su catapulta Ahí sobre el tercer anillo Ya van aprendiendo Ya van aprendiendo A jugar el mapa Ya van aprendiendo A jugar el mapa Este Este cabrón Este cabrón Está riendo Este tipo Está riendo Al dios cerdo Qué hijo de la mala madre Este es el dios cerdo Y este tipo Ha estado Arriándolo Para echárselo Encima Qué hijo de la mala madre Si el dios cerdo Ve a un aldeano Lo acaba Este men Se fue Y sacó al dios cerdo Del medio Y se lo quiere Echar encima Al stripper Bueno El stripper se lo merece El stripper Se merece Que el dios cerdo El dios cerdo Si ve los aldeanos Lo destroza Vamos dios cerdo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Por dios Dios cerdo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Hijo de la mala madre El de hell El amigo mono Constructor Pero el dios cerdo No El perdió la catapulta El dios cerdo No ataca No sé por qué No ataca el dios cerdo Pero El cabrón Lo sacó De la mitad del mapa Y se lo llevó A stripper Pero bueno El stripper se logra defender Una pena Una pena Una pena El stripper se logra defender Me hubiera hecho muy feliz Que el dios cerdo Le matara todo al stripper Pero no No sucedió así No sucedió así De verdad No sé por qué El cerdito no ataca Es como un cerdito muy tímido Es un cerdito muy tímido No sé si le redujeron El campo de visión Creo que sí Tiene cerdo Tiene un poco Un poco reducido El campo de la visión El cerdo No sé por qué Pero Debería ser más agresivo El dios cerdito Sí está como Está como chiviado El cerdito Debería matarle todo al stripper Mira que cabrón No Con el scout Tocas al cerdo Con el scout Y te lo matas enseguida O sea no El cerdo no persigue al scout Qué puta el bueno con su turno Ah Te lo mata Te lo asesina en instantes El dios cerdo El dios cerdo No permite que lo toquen Por lo rápido Se bugea ¿Será? No sé No quiso atacar Debió haberle matado A todos los aldeanos Al codón del stripper Pero no Que vaya a la catapulta De la aguamarina El amigo Benja ¿Por qué no puedo pasar a Castillos? En serio No sé Uy bueno Es tu nivel de manco LOL No puedes pasar a Castillo Porque faltaste a la clase De herrería mercado Del señor Azteca Te falta el mercado amigo Te falta el mercado Por porcapar la clase De herrería mercado Del señor Azteca El señor Azteca enseñó muy bien Que hay que hacer pocket E ir herrería mercado Pero le falta el mercado Le falta la herrería Al amigo De color aguamarina ¿En serio es tan manco? O sea ¿Cuánto? ¿Cómo no sabes Que tienes que meter En serio es tan manco El amigo Benja Que no tiene ni idea De cómo De cómo pasar a los castillos El tío Cerdito No Es un culo Moripaz Dice el mono No es un culo Un fornit Noting de mancos No Bueno Che Mario Gente Salí del trabajo Bueno Así como esto Están guachilangados Sí El Cerdito No El Cerdito No quiso matar A Stripper De haberle matado Todo El Cerdito Salió corriendo Te chingué Mono Hice por acá ¿Por qué? No sé Sumo la catapulta Que no le mató Todo a Stripper De haberlo matado El mono Consultó Hizo la tarea bien Le paró El cerdo Asesino Al pie De los aldeanos Pero el El dios Cerdito No quiso matar Algo De los Strippers Aquí no hay Amoripos Le han hecho Una brujería Al pobre cerdo Está buqueado Sí Mono Constructor Llega a Castillos Chegan varios Estos son Rated Más o menos Elevado ¿No? Son Rated Un poquito Elevado Vamos a ver Qué hacen El mono Constructor El 1300 El Stripper El 1300 1200 Así que no son Tan extremadamente Mancos ¿No? En vez de Cerdito Sordos de Pingüinos Todos contra todos En mapa para 2 Una pregunta ¿Cómo hago Para poder ver Desde tan lejos El juego Como hace Mario? Bueno Esto es solo Por el Capturation Yo no fui Güey Este men Recordemos Que es el creador Del mapa Para Vox Va ganando Parece que El haber creado El mapa Le viene bien ¿No? Le ha venido Bastante bien El hecho de crear El mapa El tipo Ha ido avanzando Con solvencia Hacia el medio Ha lidiado bien Con los cerditos Gejeadores Y bueno El buen para Vox Parece que Si le sirve Bastante Haber creado El mapa Uh El Stripper Es re agresivo Y mete un castillo Ya en el sexto anillo Y muy cerca Al rival A ver si Stripper Lo ve No Stripper le mete El castillo En la cara De pura chiripa Y el gris Lo ve Si el gris Lo ve Nada que hacer Centro urbano Mala suerte Del amigo para Vox Vamos a ver Es el creador Del mapa para Vox Así que debería Tener una mejor idea De cómo jugar Esta vaina Sería un nómada Y que a un determinado Tiempo Pase una horda De cerditos Gejeadores Por el mapa Es difícil de hacer Pero es divertido A la verdad Uno con todos Los hacks activos Mario todavía Tienes la miniatura Del directo Del WWC Pero en esta transmisión No Sale en Discord No sé por qué Pero en esta transmisión No debería salir No debería salir Se puede entrar Otra vez Aunque haya jugado No amiga Ángela No se puede entrar Solo una vez Solo puedes jugar Una vez la partida Pues hay demasiada gente Esperando y haciendo fila Para participar En el show de sponsor Uy la gata puta De Leonel Toma para que aprenda A repetar Toma para que aprenda A repetar ¿Ya jugaste Halo Infinity? Sí Estoy bastante vicio En mi tiempo libre Que tengo muy poquito Juego Halo Infinity Hay que hacer un Royal Rumble Con héroes ¿Qué? Royal Rumble Con héroes ¿Cómo sería esa mierda? El amigo fanático Runzer Está bastante al horno Le han evitado La subida De su De su castillo Ya se ha quemado El primer y el segundo anillo Por lo menos ninguno Se ha muerto ¿Qué pasó con el Stripper? Se fue completamente al medio ¿No? Bueno Esto es mala idea El Gris intentó Que esto saliera bien Pero creo que Le va a salir muy mal Están metiendo castillos Por todas partes Pasó de primero A casi último lugar En un instante El pobre Gris Tiene a su rey Por ahí Mal parqueado El Gris No está como muy bien En la partida ¿No? Reventaja tiene el Paradox Tendrías que hacer Como hicieron Con Lacros Que después de hacer El laberinto ¿Qué? No va a entender Mi querido amigo ¿Cómo se juega esta monta? El Paradox Está al otro Ni el creador Del mapa Sabe cómo jugar Esta Uy no El rey Del agua Marina Lo apunta No mames Que lo mate un aldeano No mames Que lo va a matar un aldeano No lol Acaba de matar Darlo con un aldeano El amarillo Mata con un aldeano No sé qué hacía El rey del agua marina Ahí Pero valió madre Bueno El Paradox Está bastante perdido Le han metido Dos castillos En el punto Donde él quería crecer Y pues ya valió ¿No? ¿El dios cerdo Se puede quemar? Sí Se va a quemar O sea Alejaron mucho Al dios cerdo No salió muy bien El dios cerdo Debería ser más agresivo Pero no sé por qué Es muy pasivo El dios cerdito Es un cerdio Es un dios piadoso Aquí está nuestro dios cerdito Y se va a quemar Se va a terminar quemando Porque quedó por allá atrás Y nadie lo va a traer Atraigan al dios cerdo ¿Se puede hacer un mapa Que se vaya inundando? Uy no la Bueno sí La verdad que sí Creo que sí No sé Creo que sí Pero muy difícil de hacer Muy complejo de hacer Tendrías que reemplazar Cuadro por cuadro Por un Por agua O sea ¿No? Plautitas de titani Para Vox Ni a feo Al cerdito Que quedó Sí ¿No? Debimos haberle dado Más poderes Al cerdito Que quedó muy afuera Quedó acá Lo trajo El pinche mono constructor Y lo dejó muy afuera Dejó fuera de partida A nuestro cerdito Que guiador Ha sido un dios lobo No sé por qué Quedó como tan 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 No No lo hizo Los lobos No atacan Sino a los aldeanos También Acá no sé Por qué el cerdito Que guiador No atacó Al pinche stripper Debía haberlo masacrado Amigo de Hell Está acumulando reliquias Pero rápidamente Nico Se lo va impidiendo Está muy pareja la partida Va bastante arriba De Hell Que es el naranja 80 a la mierda 80 aldeanos Es una muy buena upiada Y ha ido migrando Hacia el medio De buena manera Hay un montón Tener que encerrar En un corral A tu cerdito Que guiador Algo así hicimos En un show No me acuerdo cuál Tener que llevar Al cerdo A un punto Hemos hecho de todo Llevar a las reliquias A un punto Al cerdito Que guiador Defender a tu propio Cerdito ¿Qué más hemos hecho? ¿Dificultad de la partida? ¿Será? Puede ser ¿No? Puede ser la dificultad De la partida también ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? ¿Qué otro show nos falta? ¿Qué otra idea nos falta? Creo que ya hemos hecho De todo Hemos hecho Absolutamente de todo Controlar los cerditos Creo que no se puede Creo que no se puede Controlar los cerditos Que guiadores Pagaría repetir El de los templos En el centro Hay varios que ya Se pueden repetir ¿No? Hay varios muy buenos Que se pueden repetir Porque ya se van agotando Las ideas de mapas nuevos Se nos van agotando Las ideas Mándale a X A los manquitos Los cerditos son Mejor el pésime Que ha explorado Este gran Torneo de micromanía No sería mala idea El problema es que Torneo de micromanía Es uno contra uno Y serían muy poquitos Los que podrían jugar ¿No? Los cerditos Han estado perfectos Es un torneo mundial Bueno Pues se hace El keynote de mancos ¿No? El keynote de mancos Se va a jugar Yo creo que voy a correr Las fechas de keynote de mancos Creo que al final El keynote de mancos 2 Se va a terminar jugando Del 15 al 17 Creo que la La voy a mover A esas tres fechas Del keynote de mancos Robarle el cerdo A tu enemigo También Pues era Hubo un an Que tenías que salvar A tu cerdo Entonces literalmente Era esconder el cerdo Buscar el cerdo Por todo el mapa ¿Qué te pareció La banda sonora gráfica Historia? Para mí Es el juego Número 2 del mundo Y por supuesto Número 1 Es el Ace ¿Sabes que yo no le paro Mucha bola A la banda sonora Y a esos detalles? Monoconstructor Yo solo juego Estoy jugando la campaña Y está bastante buena El Hell of Infinity Bastante Bastante chido La verdad Me ha gustado Bastante el Hell of Infinity Pero no le pongo Mucho cuidado A la banda sonora Y demás Gráficamente está muy bueno La historia está buena El juego está muy bueno Es que se queda Con menos de 40 Aldeanos De manera bomba atómica What the fuck Sería muy agresivo ya Hemos puesto Bombas atómicas Para los que menos Hagan muertes Creo que Por puntuaciones Más berraco Algo de solo Con agua Uy no Agua de los mancos Es mala idea Mario que te parece Hacer un risk Con la campaña De Black Drácula No me acuerdo Como es Pero no Quería como jugar El mapa de El mapa de que De Battle Royale Que se enfrente A la IA En modo extremo What the fuck Hora de enseñar A los mancos A jugar agua No es por el Mario El Halo Quiero jugarlo yo Tiene un montón De arqueros a caballo Este ven Solo se ha muerto Uno El que murió Con aldeanos La mayoría Están logrando Acumular una buena Cantidad de ejércitos El creador del mapa Lo veo complicadísimo Lo veo complicad Mira Creo el mapa Y por qué no corre Crea el pinche mapa Y se le olvida Por completo Salir a correr ¿A qué repara El centro urbano Tus aldeanos Van a morir? ¿Creaste el pinche mapa? No mames Creo el mapa A ver si alcanza A pasar del humo Creo que la mitad De los aldeanos Por lo menos Van a morir En ese momento Sé el sitio El verdadero Y eso que creó El mapa Y eso que fue El que creó El mapa Pero ni así Amigos Ni así Ni el mismísimo Creador del mapa Sabe cómo jugar Gracias señor Señor de los cielos Por el super chat De 5 pesos ¿Qué te pareció? La banda sonora Graficas E historia Para mí Es el juego Gato 2 del mundo Y por supuesto El número 1 Es el H Y sabes que va A Siren Paramount más ¿Qué es el último pedazo? 90.000 De Heel desbalancea mucho No mames 89 aldeanos De verdad De Heel está Muy upeado Muy muy upeado Ha jugado perfecto Ha migrado a tiempo Ha humeado como nadie En el mundo Y ahora está empezando A sacar plomos Está muy upeado Nunca había visto Que ninguno de los mancos Haya llegado a 96 aldeanos Ha humeado como nunca Ha humeado como nunca El pobre amiguito Para Vox Es que mira la puntuación Si De Heel no gana esto Es pechada ¿No? Si De Heel no gana Esta partida Ya es pechada cósmica El azulito ¿Qué ha pasado Con el stripper? Está ahí en el medio El mono constructor Tiene algo personal El mono constructor Tiene algo personal Con el stripper ¿No? Tiene algo personal Con el pobre stripper Le ha dado chumbimbazos En cantidades industriales Un constructor El que tenga menor cantidad De castillos Cada cierto tiempo Se muere Carrera de las maravillas ¿Ustedes jugaron alguna vez eso? Yo nunca de niño Le pude ganar Carrera de la maravilla A la IA en máximo Nunca pude Si le matan Belty Al tía no se muere Qué divertido Ese hijo Cerdito Giorno está al medio Paravox viene con un par De monjecitos No lo dejaron acercar Paravox va a morir Al minuto 40 No lo han dejado Meter al medio Bueno ¿Por qué no probas Que cada X cantidad De tiempo Caigan bombas aleatorias Por el mapa? Bombas aleatorias No se puede hacer O sea Yo puedo colocar el sitio Yo puedo colocar el sitio De la bomba Pero ya los segundos Y terceros Van a saber Dónde cae la bomba Y no la puedo estar Cambiando constantemente ¿Cómo se llama el mapa? Donde tiene que defender Tu maravilla Y mientras más vas Matando Sacarás otras unidades Hasta llegar a héroes No me acuerdo la verdad No lo recuerdo Bueno el azul está muerto Por eso está pidiendo ¿Dónde está el rey del azul? ¿Dónde carajo Está el rey del azul? Está muerto Está muerto completamente Pero no veo Al rey del azul Tiene que usar caballo acá No veo al rey Por ningún lado El amigo de Hel Está muy upeado Tiene un montón De plumas De cantidades industriales A ver acá Un catapultazo cósmico Wow Qué buena microide de Hel Está peleando En medio de dos castillos El amigo de Hel Con un montón de plumas Está muy por encima De sus rivales Tiene 101 aldeanos Nunca había visto tanto Cuando se cae Una mina ahora explota Mancos por sus oleadas De animales Los nomadazos Creo que son buenos Creo que los nomadazos Son bastante entretenidos A mí me llama la atención Los nomadazos ¿Dónde está el rey del pinche azul? ¿Dónde carajo Lo puedo haber escondido Para que no esté muerto? Alguien más Dice monoconstructor Está teniendo la pelea Con el strippers Le quieren dar Ah mira el rey Ya que no lo había visto El azul tiene su rey Ahí custodiado Por los arqueros A caballo A intentar migrar What the fuck De Hel está demasiado arriba Aunque tiene poco pluma ¿No? Tiene muy poquito Ejército de Hel A pesar de tener 100 aldeanos El stripper Reagresivo Con el monoconstructor Esos dos tienen algo personal Esos dos se cargan odio Se cargan mucho odio Y rencor Cinco mancos Versus dos pro O algo así Difícil de hacerlo Nómada megaleatorio Proteja a tu monje Cojo y ciego Proteger los edificios Al medio Es uno de los mejores Estilos de juego Me parece a mí Obliga a los jugadores A venir al medio Este mapa jugado Por él Y te sería Epicísimo Es una especie De Battle Royale Cada vez han jugado Mejor los jugadores Cada vez nuestros Queridos manquillos Han estado jugando Mejor el mapa La tienen un poquito Más clara Ya tenemos a un de Hel Que mira Ha bumeado Como nunca el tipo Ha metido rendabug Ni siquiera el Creí que para Vox Podía tomar ventaja Porque creó el mapa Pero No No pudo El buen Paradox ¿Qué es esta mierda? Aldeanos Eserios Que guiadores Lamento asustarte Ausentarme un tiempo Mientras me acostumbro A mi trabajo Espero poder venir pronto Dice el amigo inquisidor Bueno Dale amigo inquisidor Mancos pirata Requisida en mapa de agua Con islas muy pequeñas ¿Qué? Pero pégale Pero pégale Pero pégale Pero pégale a otro Dice el amigo azul Ya no hay para donde correr Del pobre azulito El pobre levanta la cabeza Y ya le están lloviendo Los vergados El gris Acaba de perder Su rey ¿Dónde? A ver A ver ¿Dónde ha perdido El rey El amigo de color azul? Que no lo veo Timoteo Timoteo A ver ¿Dónde anda? ¿Dónde? Ah, pero es que tiene huevo También Eso fue un suicidio ¿Se suicidó? Literalmente El creador del mapa Se suicidó Al ver que no tenía Ninguna esperanza El Señor de los Cielos Van a sacar una serie Tipo Mandalorian Para el 24 de marzo Y pues va a ser canon Pero si habría Una nueva Mundo de muchas posibilidades Alguien que me explique Lo que me acaba de decir El Señor de los Cielos Ah, creo que el naranja Gana esto de lejos ¿No? Creo que el naranja Va a ganar esto de lejos Aunque el rojo está fuerte El pobre azulito Apretando nalga No sé cómo está vivo el tipo No sé cómo chingado Está vivo el amigo El mono constructor Sacando guerrilla El stripper presionando Con un montón de arambáis Ojo la catapulta Ojo la catapulta Ojo la catapulta Pero ese man me crea Bueno Ese de Hell No sé qué rate es Pero es pro el tipo R pro El amigo de Hell Me creó muy bien La catapulta Se está sacando Arqueros a caballo Sigamos a la recta Final de la partida Minuto 40 De Hell tiene una ventaja enorme Aunque perdió gran parte De sus aldeanos Tiene solamente 67 aldeanos Aunque los demás Tienen 20 13 ya Al llegar a la recta final Nos quedamos sin aldeanos Se viene todo al army Se viene todo al army Creo que se tienen que juntar Todos para matar a De Hell El rojo Y el morado Se van a tener que juntar Más el amarillo Aunque está Está medio muerto El amigo monocustor No tiene la culpa Al hornillo Bastante hornillo Una serie de Halo En Paramount Ah ok 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 Van a vivir Yo sigo la saga De Halo Desde el 2 Pero nunca la campaña En Paramount Plus Van a sacar Una serie tipo Mandalorian Para el 24 de marzo Va a ser canon Pero se abrirá Un mundo De muchas posibilidades En el medio Todos a stripper Por rato Va a tener al naranja Que está bro Dice Si el naranja Está muy El naranja Está muy upeado Todos al medio Dice por acá Minuto 42 Fanático Runzer Que tiene No tiene ni mierda Tiene un rey 5 aldeanos Que carajos Grita que vayan Todos al medio Si está viviendo Milagro Vengan todos Me la pellizcan Está confiado Está confiado El naranja Dice que se la pellizcan Que pueden venir Todo lo que les dé la gana El amigo Leonel No tienen como Creo que si Así como llegaran Los tres Creo que no Sacan de ahí A The Hell ¿Por qué no Haces un ranking Con los show Yo me ofrezco Hacer la recopilación Desde el segundo semestre De 2021 Se me ha ocurrido Como hacer shorts De los show de sponsor De los momentos más divertidos Pero es un trabajo Bastante arduo ese Se confianza Ni Goku Se la tiene Bueno Van a tener que ir al medio Se acerca el tiempo Tiene buen combo El amigo Leonel Pero creo que no tiene mejoras Creo que no es tan imperial Vamos de una vez Pero con qué mierda O sea El verde El verde ¿Qué piensa de la vida? No tiene nada Tiene un rey Y siete alienos El cabrón Y está diciendo Que vayan al medio De una El monoconstructor Tiene diez guerrilleros Ya se va muriendo No Rojo El rojo Era uno Pero qué hizo Ah Dejó al rey Dejó al rey Parado Fuera del anillo No se dan cuenta Que ya el anillo Ya se está quemando Esto Dejó al rey ahí Y apenas Claro Apenas llegamos al minuto ¿Quién lo mató al rey? Sí Se quemó Se le quema al rey Al rojo Vale madres Ahora sí Que no hay nada que hacer El rojo Era el que más fuerte Se veía Acaba de regalar Al pinche rey Y obviamente Este man Debe estar a punto De morir El amigo Fanático Runzer Está a punto de morir Creo que El rey se muere Dentro del castillo O sea Las unidades Que están en el castillo Se mueren Nadie elijo De eso Fanático Runzer Su rey Acaba de morir Miserablemente Dentro del castillo Y pronto va a explotar No se mueren What the fuck Chespirito hubiera dejado El rey Chespirito hubiera dejado Del rey Dentro del castillo No se muere Se muere Es cuando salga Si lo saca Se muere Esto Espérate un segundo Porque esto puede hacer Que el mapa LOL Va a morir solo Hasta cuando el castillo Se derrumbe Si veis Hicieron perder A Chespirito Hicieron perder Al buen Chespirito La partida anterior No tenía que haber Sacado al rey Del castillo El rey muere Cuando sale del castillo El castillo aguanta Y ahí sí se va a morir Pero bueno Chespirito hubiera podido Pelearlos Chespirito hubiera podido Pelear Wingen al centro De hell ya gana Obviamente la partida Señor de hell Nos hacemos amigos Ya se murieron todos Queda el fanático runzer Que tiene a su rey Dentro del castillo Nadie quiere ir al medio Ya se murió el rojo Se murió el monoconstructor Solo queda el hueón Del stripper Y no tiene absolutamente Nada más que este Pero se puede quedar afuera El castillo está cayendo Al igual que el castillo Del naranja El naranja debe tener El rey acá El naranja tiene El rey al medio Se siente muy confiado El naranja Hasta que no caiga El castillo No muere el rey No era para mangos Estoy respaldando Por 50 mil El azul está vivo ¿Cómo mierda El azul sigue vivo? ¿Por qué está vivo El azul? No tiene nada ¿Dónde está el rey? ¿Por qué sigue vivo El azul? Ah, el cabrón Lol No lo quiso matar El naranja No quiere matar Al azul No quiere matar Al azul El cabrón del stripper No va a ir al medio Si no está Cuando el castillo caiga ¿Se podría intentar Con el mapa Spiderblock El mapa No entendí ¿Por qué está el rey En el medio? Sí, es verdad El naranja Le perdona la vida Al azul No lo quiere matar El castillo El monoconstructor No ha caído todavía Está a punto de caer El castillo De cuando el stripper ¿Dónde anda? Castillo de stripper También ya salió LOL Chao stripper Chao stripper Me tiro con puro Ya no puede hacer nada Si saca al rey Del castillo Muere instantáneamente Va a quedar Va a quedar el azul De segunda Dice el Daemon Uno donde cada jugador Tenga un cuartel Una arquería Un establo Y un taller De maquinaria Cada jugador Tendrá 500 De cada recurso Al inicio Y cada muerte Te da 10 De cada recurso No pero que carajos Que te fumaste De demon Que carajos Te fumaste Bueno el de hell Jugó demasiado No se que rata es el tipo Pero parece que estaba Muy por encima De los demás Se los comió A todos Con todo Y papitas Nadie pudo hacer nada Contra de hell A ver que pasa Que ha pasado con la partida Que pasó Que pasó Arranquemos por favor No el aztequita Me está fallando Miserablemente hoy Dianita No me dejes solo El azteca Está fracasando Miserablemente Y modificó un poco El mapa Y ahora nos pasa Esta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Alguien modificó El mapa? Ay Dios mío Arranquen la sesión La siguiente partida Por favor Necesitan borrar el mapa Y solo que el host Lo tenga Que todos borren el mapa Porque imagino Que les sale error O algo por el estilo Pero apuremos Apuremos esa partida Porfa Justo los premium Justo los premium Lo hicieron La partida Se cayó El segundo 5 Pero ¿Por qué? ¿Sale error? Tienen que borrar el mapa Si sale error Tienen todos que borrar el mapa Y que solo el host Tenga el mapa original Déjeles un 1600 En RM Claro Juego mucho Era amigo del Azteca Y por eso lo metió ahí Era amigo del buen Aztequita Por eso lo metieron ahí Déjale el Miquelito Mi platillo favorito No sé No apuren Por favor Necesitan borrar el mapa Que todos borren el mapa A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos Ni adiós Ni adiós A la hora de hacer la lista A la hora de hacer la lista A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos Ni adiós A la hora de hacer la lista Yo no tengo amigos Ni adiós Borrar el mapa es lo más fácil y volver a tomar el otro, eso es lo que tienen que hacer Borrar el mapa y meter el otro es lo que tienen que hacer Pasar rápido, por favor ¿Cómo conociste el mundo del Age? Mi hermano me mostró el juego por allá en el 99 Por allá en el 99 me mostró el mapa Que el host le cambie el nombre del mapa y listo, también También puede ser así, que el host cambie el nombre del mapa y también listo y que se sumen los demás También es buena idea Te invito a favor de que miren los tutoriales, sí, la verdad que sí O que alguien más hoste, aparte de Roro, porque cambien el nombre del mapa Cambie el nombre porque seguro el weón que modificó el mapa no lo quiere borrar Dios mío Siempre hay alguien que quiere dárselas de listo, pero resulta muy torpe Comiendo chicharrón en Chile ¿What the fuck? Comen chicharrón en Chile, creí que eso era muy colombianito Que Roro, que no le modificó nada el mapa, le cambie el nombre y arranquen por favor ¿Se cuentan mis canales favoritos para el lunes? ¿Ahorita sabías que el maestro Chifu es un panda rojo? ¿Qué? ¿El maestro Chifu es un panda rojo? ¿En serio? No lo había pensado, pero ahora que lo dices me hace creer que quizá Que quizá, quizá No sé, no han podido arrancar la siguiente partida y ya son las 11 de la noche Todo es culpa del azteca Uno deja al azteca encargado de que todo fluya, pero no Así no podemos No pude concentrarme de la risa, al menos estuvo el bolígrafo Ese es el amigo moradito Y la prueba de que nosotros organizamos y ellos buscan las formas de hacer cosas rata Apúrate Roro, apúrate que estamos en tus manos Apúrate ese señor Roro Rayos Se juega en un arabiazo, va a tocar Va a tocar arabiazo 4 contra 4 Arabiazo 4 contra 4 Si esta no arranca, creo que tendré que irme a dormir Si esta no arranca en los próximos minutos En este intento, pues ya fue Vamos, súmense rápido, por favor Que ya no tienen las 11 de la noche Y hay que irnos a dormir Mañana madrugo Soy pobre madrugo Ya mejor pongan spider No sé, aparentemente en esto es que es típico Alguien quiere que es muy inteligente Entonces, ay, me pasaron el mapa Lo voy a modificar Le voy a hacer cositas a mi favor Me escojo el color y voy a ganar por eso Pero resulta que si cambias el mapa Y entras a la partida Con el mismo nombre que tiene el host Que nunca modificó el mapa Pues te cagas la partida Y eso fue exactamente lo que pasó Siempre alguien quiere ser muy inteligente Hacer trampa ¿Para qué hacer trampa? Esto es diversión ¿Para qué quieres hacer trampa? Y pues mira Ahora nos tienen jodidos Apuremos, apuremos esto Súmense todos, por favor El que haya cambiado el mapa Por favor no lo hagas Lamentablemente no se puede saber Quien de los ocho intentó hacer trampa O si no lo ganamos forever Pero no se puede saber Es alguno de los siete Es alguno de los siete Pero no hay manera de saber Quien Según el buen robo ya arrancaron Espero que no se vuelva a caer Se puso equipo Bueno, vamos a la última partida A ver qué pasa ¿Qué hace el rorito? Estos arrancan un poco raros Se vienen al medio A la esquina Por el oro gigantesco que hay La acción de la naranja Todos se vienen hacia el oro Mencionamos el oro de las esquinas Y ahora todo el mundo coge Hacia las esquinas Está bien Está bien el asundillo Se formaron parejas What the fuck Se armaron en parejita Estos Quedaron ahí Dos, dos, dos Quedaron todos pegaditos Creo que van a morir Miserablemente Me da la impresión De que se van a matar Entre ellos Miserablemente Antes de que explote el mapa Vamos a ver si Tenemos o no tenemos razón Gogo habla así con la G Rorono El que decía Si era quesito Solo que Gogo Dos, dos, dos Saludos a López Doriga, Joaquín Van a los siete Solo por un lunes Sí, por los centros urbanos cerca El que gane, van Es dos equipos O por qué tan cerca No, es todos contra todos Es todos contra todos Juega AC de cartón Diek Hoag El pinche Roro Nico D'Apollino What the fuck Nico D'Apollino Go62210 Gabriel Barreto Y Killa73 Son los que van a jugar la partida Y aquí como es mi culpa Pues todo es culpa de la Azteca Tenés que escoger gente Que no quiera hacer trampas Uy, bueno Estos dos liberaron la catapulta Todo el mundo ha aprendido A liberar la catapulta, ¿no? Todos ya aprendieron Uy, este mal liberó Al cerdo asesino Ojo Ojito Que el amigo Roro Acaba de liberar Al cerdo asesino Toma Roro Para que aprenda A respetarlo más Toma Muere, pinche Aldiano Le van a matar la catapulta Y Roro Se va a la mierda No, F Rorito F por el buen Rorito No, no O sea No, mames El Roro Es demasiado de buenas El Roro Yo no puedo creer esto De verdad Última partida El naranja Estaba matando Al Roro Y el tipo Mata al rey Mata al rey El pinche Roro Es muy de buenas Estaba muerto El huevón Del Roro Estaba muerto Claro que los cerdos Solo lo pueden quejear ¿No? Le quedaron cuatro al día El Roro Es demasiado de buenas El amigo De color naranja Nico D'Apollino Nico D'Apollino Se suicidó Acá el morado Está matando A Gabriel Barreto Creo que estos huevones Van a matar entre ellos Muy rápido ¿No? Nico D'Apollino Se acaba de suicidar Dino Se imaginan Que el naranja Sea el que modificó El mambo Increíble Es la última partida O sea Increíble Increíble Porque ya O sea Liberó la catapulta Parecía pro Iba a jejear A Roro A Roro Lo está matando El cerdo Lo está matando Con la catapulta Y se suicida El tipo El Roro Demasiado de buenas ¿No? El Roro Si es Demasiado De buenas Acaban a matar Al amigo Hace de cartón Creo que también Está al horno El agua marina También se ve complicado Claro Los que liberan La catapulta Tienen una ventaja brutal Los que si quedan Sin catapulta Arrancando la partida Están bastante Jodidos Cosas que solo Se ven en el show de sponsor La verdad que sí Esto solo pasa En el show de sponsor El Roro Estuvo a punto De retirarse Yo creo El Roro Estuvo a punto De decir Ah la mierda Me voy Ya Ya vale Mandada Pero justo Se suicida El naranja No puedo creer Justo Se suicida El pinche naranja Ahí sí Literalmente Se apareció La rosa De Guadalupe Va el pinche Roro La catapultita Va a ser Inalimpiada Por parte del amigo Goce Tiene los scouts A ver si alcanza A dispararle No La llevó para el centro urbano Bueno Hay que proteger La catapultita ¿No? La suerte De los mancos Es impresible A excepción De Killa De 33 Y hace de cartón Todos son Bremiums El pinche El pinche Gris ya murió Ahí Ahora el cerdito Le está haciendo Un hijo Esta vez Dejarle al cerdito Dios en el medio No No hay un mono Constructor Que lo mate Se van a matar Tempranito Cerdito Jejeador Para el amigo De Wolf El buen De Wolf Empieza a ser Jejeado Por el poderoso Cerdito Jejeador Tiene su rey Ahí Un par de águilas La águilita También muere Papá El cerdito Jejeador Atiende a todo El mundo Por igual A águilas Aldeanos Lo que sea Mijo Palas Que sea Papá Ya no me siento Tan mal Dice el zar No eres el único Que comete Ese tipo De cosas No eres el único Que hace ese tipo De cagadas Así que bien Siéntete mejor Amigo zar Es verdad Ese segmento Si da para un corto Dicen si La verdad que si Estos clips Son los que uno Debería tomar No sé Creo que podemos Empezar a hacer eso Que pasó con Gose Creo que podemos Empezar a hacer eso Y que alguien Algún moderador O alguien Tome el minuto En el que ocurren Los eventos locos En el show de sponsor Y luego Hacemos clips corticos Del show de sponsor Podría ser un buen videito Eso no Podría ser un caguerris El clipsito De los mejores momentos Del show de sponsor Lo subimos por allá El día jueves Así que estaría bueno Estaría bueno Que algún moderador O alguien estuviera Al tanto del minuto En el que ocurren Los cosas como esto Que acabo de pasar Ahí con Roro Y el amigo Rico da Polini Y se sube Un videito A mitad de semana Con los mejores momentos De show de sponsor Esta gente Hay todo tipo De manco Para mancos colores Mirate estar con el naranja Por una cerveza Que bueno que aquí No somos mod Dice José Vega No sirve para nada La viana y la azteca No Sin idea Pero bueno Ojalá que alguien me ayude Porque es muy difícil Sin Es muy difícil Sin ayuda Tener los mejores momentos Del show de sponsor Para subirlo en un video A la mitad de la semana Que guiada cósmica De los aldeanitos Hace de cartón Va muriendo ahí No ¿Cuánto le va a matar? Y amigo de Wolf ¿En dónde te sentaste compañero? Vale Montada Está perdido Asalgo Wolf Asalgo Por Dios Que me da pesar ¡Ya basta! ¡Freezer! No mames Perdió todo No hizo nada No hizo nada Para evitar Que el cerdo Ah bueno Es que tiene Trate que el cerdo Le está matando todo Tiene problemas con el verde Es que se juntaron Fue muy raro El azul Fue el más chochón Porque el naranja se suicidó De resto Todos están ahí Peleando mano a mano Cara a cara Todo el mundo quería Esa mina de oro principal Para partirse la madre ahí Rico de Apolini Está llorando en el mail Literalmente Literalmente El scout del amarillo Ya viene a ser de las suyas Ahora las aldeanas Del agua marina Maldita sea Dizelquilla El cerdo le mató todo Nueve aldeanos Le ha matado Acá el pobre De Wolf Tiene 17 aldeanos El que lo presiona Es el verde Tiene 21 No es que vaya muy arriba El amigo Diek Hace de cartón Llega a Castillo Bueno, buen paso Buen paso a hace de cartón Que intenta pelear Con el cerdito Todo poderoso No es buena idea Pelear con el cerdito Es mejor dejar Al cerdito quieto Es que los bancos No pueden hacer Dos cosas al área Es verdad Nosotros no tenemos El multitasking Ni siquiera cerca A un jugador de élite Va a gigiar el cerdo A C de cartón A C de cartón Lo va a gigiar El cerdo Amigos Este man ya entró Acá, ¿no? El amigo Goze 22-10 Ya entró acá al medio Pero ahora No hay ninguno Que se esté como postulando A posible favorito Del título, ¿no? Lo veo a todos Igual de mal 25-39 Gabriel Barreto 36 el quilla 39 Gabriel Barreto El morado Bueno El color morado Gabriel Barreto Es el que más tiene aldeanos No se postula mucho Porque sigue en frutal todavía Pero es el que más tiene aldeanos Ojo que este castillo Es importantísimo Tiene un castillo Con el que bloqueas El cuarto anillo De tu rival Lo condena A joderse la vida De minuto 30 Este es un muy buen castillo Es que hay bastantes maneras De jugar este mapita, ¿no? Uy, pero ojo Que el cerdito quejador Ojito que el cerdito No quiere meterlo en problemas El cerdito No le quiere dejar ese castillo Que es buenísimo El castillo El castillo buenísimo Porque seguramente No deje a Gabriel Barreto Ir al medio Del mapa Castillos también del Roro Que el Roro está vivo El Roro está vivo Por cuestiones del destino O sea, no merece No debería No debería estar vivo El amigo Roro El gris está siendo Masacrado por los cerditos El castillo ya va a subir El amarillo ¿Por qué pone carita triste? Ah, es que está en feudal Le está aliento madre, ¿no? Eso que sacó muchos scouts Se puso muy agresivo Pero este man ya está en castillos Y la cosa está peluda Para el pobre amarillito Que no pica La edad de los castillos No saca aldeanos todavía Al hornillo, ¿no? Está bastante al hornillo Van bajando con el gemello Le van bajando absolutamente todo El dios Rorito Lleva para el lado De los castillos Buen castillo este Buen castillo Aunque bueno, el morado es astuto Y abre por otro camino Abre por otra parte Porque ya nos aproximamos Al minuto 30 Y al minuto 30 Hay que haber entrado Al cuarto anillo O estás jodido El pobre amarillito Ya está muerto El pobre amarillito Está valiendo madre Míralo ahí Tomando Tomando orito De los aldeanos Te recuerden Dejar ese lindo pulgar arriba Suscríbete al canal Ahora mismo Si no lo has hecho Sígueme en Instagram Si quieres apoyarme Con los sponsors Lo puedes hacer Dándole clic Al botón azul Que dice unirse Botón azulito Que dice unirse Si nos quieren apoyar Para seguir creciendo Esta comunidad de sponsors Recuerda que se viene Torneo de sponsors Equino de Mancos Está a la vuelta De la esquina Vamos a cambiar las fechas Que vamos a jugar 15, 16 y 17 De febrero 15, 16 y 17 Se va a jugar El King of the Mancos 2 Vamos a ajustar las fechas Voy a cambiar también acá Para que lo vayan sabiendo El King of the Mancos 2 Se va a jugar 15, 16 y 17 De febrero Las inscripciones Se abren el 5 de febrero Todo se hace Vía Discord Todo se hace Vía Discord Así que atentos Y no Pobre Amarillo Durante que está muerto Los cerditos que giraron Lo van matando Va a intentar No, pero que está haciendo Amigo ¿Dónde te está sentando? ¿Qué está haciendo La maría? No Ale madre Querida señora seca Roro casi Roro estuvo a punto De retirar Roro estuvo A un segundo De tirar el Gigi El tipo Milagrosamente Sigue jugando Y en la mitad De la tabla Que lo peor Y el que lo iba a masacrar Pues ya está muerto Hace siglos Animamundis En mi pastor Nada me falta Ya la velada romántica Con Age Y la velada romántica Seguramente tengamos Show de sponsor Es posible Que igual tengamos Un showcito de sponsor Ese día Antes del torneo Del King of the Mancos Ya hay un canal En Discord Con la info Del King of the Mancos 2 Bien ahí Sea honorable Roro Retírate Y ahora el rojo Oh el rojo Está al horno ¿Qué es esta mierda? El amigo Wolf Está intentando huir Y el verde ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? What the fucking shit Mira lo que hace el rojo Intenta salir corriendo Y ahora Es un movimiento Grotesco Pero astuto Le mete un centro urbano En la mitad De la economía Del verde Lol Esta gente Esta gente sale con cualquier cosa En cada momento Le mete el centro urbano A la mitad De la economía Y ahora el verde Es el que tiene que emigrar De ahí El verde llega recién A la de los castillos Partidas locas Nos tocan Qué partidas locas Nos tocan El de Wall Se reveló Se cansó De lavar Y planchar Se convirtió En un fenómeno Y le metió Un centro urbano En la cara Qué violencia Qué violencia El barreto El barreto El morado Es el que más tiene Ya vino al medio Bien Inteligente el tipo Vino al medio Tiene los Mangudikes Va creciendo tranquilo Encontró otro camino Aparte del lugar Por donde le había montado El castillo El aceite de cartón El agua marina Se comió brutalmente Al amarillo Vamos a ver Si lo sigue cascando Que el amarillo Ya dijo Qué violencia Qué violencia Y todo Pura locura Nada más Vale al medio Vale un intenso De machete Aldianitos En cantidades industriales Aldianitos En cantidades industriales Es lo que tenemos ahí ¿Dónde está el dios cerdo? Acá Acá en el medio Pero nos salió chimbo El dios cerdo no ataca Ataca muy poquito El dios cerdo Está en la mitad del mapa Esperando a que lleguen ahí Pero ha estado muy pasivo Han hecho más Los cerditos humanos Este cerdito Ha hecho mucho más Mira eso Ha hecho mucho más Este cerdito Ya se llevó a 5 aldianos Ahí Se llevó a 5 De los aldianitos Por ahora No se ha muerto Uy ¿Qué le pasó a Wolfie? ¿Qué le pasó Al buen Wolfie? Si venía lo más de bien Venía lo más de nítido ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el rey de Wolf? Ah, pero es que bueno Pero bueno Ah, bueno Venía en Argentina Pero qué hace Wolfito se suicida Se suicida el amigo Wolf Vale madre Buena suerte Para el verde Que ya se quita La competencia Encima El roro Murallas locas Vivió de chiripas Este mapa Y ahí va Con serias aspiraciones Al título Serias aspiraciones Al título El amigo Wolfie Se suicidó Así que el verde Tiene todo el campo libre Rorito está upeando Bastante bien Viene bien el roro No sé por qué Tiene 14 aldeanos Metidos en este castillo Bueno, acá lo va a sacar Pero no viene nada mal El pinche roro, ¿no? ¿Por qué son así? No sé No sé por qué Se llevan todos los aldeanos Los sacan de la zona Que se está quemando Pero dejan al rey A la parte de afuera Ya estamos llegando A la recta final Minuto 30 de la partida ¿Quiénes son los postulantes A ganar la partida? El Quilla El Quilla se folló al amarillo Y se lo va a recontra Megafollar parece ¿Sabe dónde está? Sí Ya va con los arietes Hacia allá Así que el pobre amarillito Creo que va a valer madres Creo que el pobre amarillito Va a valer madres En breve Le van con el doble ariete El amarillo no tiene ni la culpa Ya quedan seis Ya quedan seis Entre ellos Increíblemente roro Murallas locas Está picando La de imperial Juega con francos el tipo Juega con francos Está picando La de imperial Vamos a ver qué tal le sale eso Ya estamos en los anillos Del medio Estamos de minuto 32 De partida Están lidiando todavía Con los dioses cerditos Con los cerditos por ahí Buen combo de manguerite Gabriel Barreto parece el más fuerte Aunque apenas 34 aldeanos Qué diferencia en la partida anterior ¿No? Qué diferencia con la partida anterior Donde el man tenía 100 aldeanos En este caso El que más tiene Tiene 34 Y ya nos acercamos al 40 ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Killa se murió ¿Qué hizo otro? No mames ¿Qué hizo el Killa? Que era uno de los favoritos El Killa era otro De los amplios favoritos A ganar la partida ¿Pero qué pasó? Ay no mames Otra vez Se le olvida Un pequeño detalle Dejó el rey Dejó el pinche rey Dentro del centro urbano No mames Pero esta gente ¿Qué hace? Dejó al rey En el centro urbano F por el Killa Era uno de mis caballitos El Killa Era uno de mis caballitos El Killa El amarillo Apenas ve la rosa blanca Que le sopla el pelito No mames Ya se han muerto dos Así el amarillo No sabe ni por qué Está vivo El amarillo No sabe ni por qué Carajos está vivo Acaba de perder el rey El Killa Acaba de morir Miserablemente Dice el rey ¿Dónde está mi rey? Se caga el rey Ni supo dónde mierda Estaba el rey El Killa ha muerto ahora Y bueno La partida se va reduciendo Quedan cinco Quedan cinco Y creo que si no La pechea cósmicamente Gabriel Barreto Pues debería tener Linda ventaja en la partida Si no pechea la partida Gabriel Barreto Tiene que estar ahí ¿No? Que trastada verde Debe morir El Wall hizo exactamente Lo mismo Tiene problemas Perdonarle con el verde El dios cerdito Ha sido agredido No Mira que el El amarillo tiene Ah ok El conquistador Está intentando matar El rey del amarillo El dios cerdo No agrede No sé qué le pasó Al dios cerdo Le faltó Le faltó más agresividad A nuestro dios cerdito No atacó absolutamente a nadie Es un dios demasiado Piadoso Castillo del gris Castillo de la mierda Estilín A la mierda Estilín Estos manes están metiendo Castillo contra Castillo Ahí en la mitad del mapa Hace de cartón Contra el amigo Gabriel Perdió bastante aldeano Ahí Gabriel ¿Pero qué le pasó a Gabriel? 15 aldeanos Tenía 40 A la mierda Gabriel acaba de perderla Ay 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 Hace de cartón El otro No me jodas No me jodas ¿Dónde está el rey? Otra vez el rey Dentro del centro ¿Pero qué carajos les pasa? Otro rey Dentro del centro urbano En la zona en llamas ¿Pero qué? Están durmiéndose ya Como que ya es muy tarde Para ellos también Miserablemente han muerto Cuatro De O sea Los cuatro que se han muerto Han muerto Por dejar el rey En la zona De Candela A ninguno Le han matado el rey Todos se han muerto Por cuenta propia No lo puedo creer Y así De un momento a otro El amarillo está Entre los cuatro mejores Increíblemente El amarillo y Roro Se encuentran ahora mismo Entre los cuatro mejores Pero qué nivel de manco El que nos ha tocado En esta última partida Quedan diez minutos Solo falta que la peché Gabriel Bueno, ya la pechó Porque ya no tiene nada Ya la peché al Gabriel Porque ahora solo le quedan Diecisiete mangudais Quince aldeanos Vale, madres ¿Qué me estás contando? El amigo Gabriel ya la pechó Ya no tiene eco No tiene aldeanos Va a ganar Va a ganar Va a ganar Roro Va a ganar Roro O sea, eso solo pasa En los chutes Sponsor No mames El amarillo sigue vivo No sé cómo El amarillo sigue vivo Con su rey guardado En el centro urbano Y esa rosa Sí, literalmente Amigo El amarillo está Entre los cuatro mejores No sé cómo Porque está muerto Desde que arrancó la partida Roro Está muy posiblemente A ganar la partida Gabriel Barreto Ya la pechó Ya no creo que la gane Porque perdió La mayoría de sus aldeanos El amigo Diec De color verde Es bastante opcionado También Ojito con el castillo Que le van a montar a Roro Ojito con el castillo Que le van a montar a Roro Quiero la suerte de Roro La verdad que sí Roro había perdido la partida Al minuto tres Ya estaba muerto el tipo Al minuto tres estaba muerto Y ahora está cerca De ganar la partida Aunque fue con el castillo Ojito con el castillo Que la monta el amigo Diegoat Le va a matar Bastante zona de economía Al Rorito Que tiene guerrilla Y alabardero Lo que tiene en el medio Manguday Se está acumulando Gabriel Barreto El amarillo Sigue apretando nalga Increíblemente está vivo Ahí sigue jugando El tipo Ahí sigue Ahí está Ahí está Y Roro saca ventaja Mira Roro Tiene 500 puntos De ventaja En puntuación El tipo tiene 35 aldeanos Es el jugador Que más tiene aldeanos Mira los otros Están muertos Roro Uy ojo con el dios cerdo Que ahora sí se Se despierta ratos ¿No? El cerdito Desde que lo toquen ahí Se despierta Agrede Sigue durmiendo Y Roro Roro es gran Opcionado Increíblemente A quedarse Con el triunfo De la partida Aunque le están dando Por todas partes Al pinche Roro Ahora Le están dando Por todas partes Yo siempre creí en Roro Sí, claro Roro era mi caballito Desde que arrancó La partida Este man va a huchar El cerdo El amigo Diego ¿Quién le va a echar El cerdo Pero bueno Lamentablemente El cerdito No No ha sido muy agresivo Claro que Rorito La puede pechar Todavía 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 la puede pechar Al minuto 48 Este centro urbano Va a caer Al minuto 48 El centro urbano Muy probablemente Caiga A ver Que hacen estos señores Está muriendo Todo lo del amarillo La mitad De las aldeas Del amarillo Están cayendo Ahora mismo Se van a ir al medio ¿Quién gana? O sea, mira esta vaina O sea, la gente Llegó medio muerta Esta partida ¿Qué pasó? Todos llegaron Medio muertos El Roro Tiene 10 unidades militares Y 20 aldeanos El morado Tiene 12 aldeanos Y 10 unidades militares ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Todos han llegado Más muertos que vivos El amarillo ¿Puede ganar? ¿El amarillo puede ganar? ¿Qué es esta partida? Por Dios ¿Qué es este nivel de partida? El morado Ha perdido ya Pecheo cósmica El morado Tenía todo para ganar El morado Se metió una pechada Va, parce El morado Se metió una pechada Brutal Roro Sigue siendo un gran opcionado Ojo, el dios cerdo Con los aldeanos Tiene fijación El dios cerdito A los aldeanos Les tiene ganas Cuidado con eso A los aldeanos Si les va dando Es chumbimba El dios cerdito Toma Aprenda a repetar Toma Aprenda a repetar Ojo, el dios ¡Ay! No mames Las flechas Del castillo Del morado ¡No! Le mató el rey La última flecha A la mierda Te le he dicho Amarillo Y bueno Quedan tres Roro va a ganar No lo puedo creer Roro va a ganar La partida Roro tiene 90% De probabilidades De ganar la partida A menos de que regale El rey El rojo Del morado Acaba de perder Su rey ahí Pinche Roro Va a ganar la partida Va a ganar la partida Roro Nos acercamos Minuto 48 Ojo que Roro Tiene el rey ahí Es peligroso Se lo podrían llegar A snapear Ojo que Roro Todavía la puede pechar Ojo que Roro La puede pechar Cósmicamente todavía Pongamos la velocidad Normal Rorito cuidando A su rey No tiene la guerrilla Suficiente Para matar a estos Conquis Ojo que Roro La puede pechar Ojo que Roro La puede pechar Señores Se viene la pechada Cósmica De Roro Ojo que le van a matar Todo Ay 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 Rorito pechando Rorito pechando Amigos Rorito pechando Cósmicamente la partida No el dios cerdo Se enoja con Roro El dios cerdo No Rorito Ha pechado La partida De la manera Más cósmica Del mundo Gente Tenía todo Para ganar O sea Debió perder Luego tuvo todo Para ganar Y acaba de pechar La partida De la manera Más cósmica Del mundo Chao Roro Y el ganador Es el amigo Diej Tremenda pechada Rorito Tremenda pechada Es la partida Más rara De todas Esta última Partida más rara De todas Esta última Absolutamente La pechó Gabriel Barreto La pechó Roro La pecharon Todos Literalmente La pechada Cósmica Del día Fue en la partida Final No se sabe Quién la pechó Peor No se sabe Quién la pechó Peor Igual la pechó Y bueno Amigos Terminamos Con la horrenda Pechada del Roro Se mataron Solo Solo El 80% De los últimos ¿No? El 80% De la última Partida Se mataron Ellos Solos El verde Me mató No amigo Wolf Te mataste Sol Roro pechó Frío Literalmente Señores Solo faltó Mejorar El dios El dios Cerdo La verdad Que sí Más agresivo No sé Cómo hacerlo Más agresivo El roro Lo mató El cerno Sí El dios Cerdito Definió El destino Del buen Roro El Kino De pechadas Bueno El rorito No pudo ganar Al final El amigo Tec Es el ganador Y no sé Si todavía Está por ahí Josecito Quispe Josecito Quispe Ha prometido Rifar 20 dólares Entre los ganadores Del chat Sponsor Así que los ganadores Del chat Sponsor Por favor Buscar a Josecito Quispe En el Discord Por favor Búsquenlo en el Discord A Josecito Quispe Búsquenlo ahí Por favor Así que bueno Me voy despidiendo De ustedes Señores Nos vamos Despidiendo Hasta próximas Ocasiones Gracias Por habernos Accompañado Nos vemos El próximo No sé Cuando la verdad Vuelvo por acá Miércoles o jueves Estaremos viendo Por acá Mañana no estaremos Eso sí seguro Pero bueno gente Nos vemos Gracias por habernos Acompañado Hasta la próxima Gente Hasta luego Chau chau